Muy buenas noches a todos, un gusto continuar con ustedes en este curso sobre la familia en el México antigua, antiguo. Mi nombre, como ya saben, Ivonne Encinas, los recibo con gran, gran gusto en estas interesantes sesiones, y el día de hoy, bueno, con una clase que nos tiene con mucha expectativa, porque nos hemos enfocado en algunos temas de de los nahuas, del centro de México, pero ahora nos vamos al norte. Y la ponencia de hoy se titula las familias novohispanas del noreste. Así que bueno, pues vamos a a a romper un poquito de de este punto de los nahuas del centro, para ahora adentrarnos, pues, en este interesantísimo tema. Quien va a dar esta clase es la doctora Mónica Samantha Amiscua García. Ahorita les platicaré un poco más de ella, de sus líneas de investigación y demás. La la presentaré divinamente, pero bueno, lo lo primerito es en verdad agradecerle que esté con nosotros en en este curso, agradecerle su tiempo, agradecerle todo lo que ha preparado, pues, para todo este este grupo, para aprender de lo que son las familias, ¿no? Este concepto que hemos visto tan lleno de posibilidades, ¿no? Y y bueno, pues, aprender de ello en el norte. Así que verdaderamente, doctora Mónica, pues, a nombre de Arqueología MX, muchísimas gracias por por ser parte de este curso y por estar aquí con nosotros. Bueno, pues, les voy a comentar algunos datos de su síntesis curricular. También aquí los sigo saludando. Arnulfo, igual, buenas noches, que qué bueno que usen el chat, sabemos que es para ello. Y bueno, antes de de entrar en materia con la síntesis curricular de la doctora, pues, recordarles ya que mencionaba lo del chat, que está justamente para que expresen todos los comentarios y todas las dudas que ustedes deseen. Platicando previamente con la doctora Mezcua. Bueno, pues, hablábamos de seguir esta línea donde ella va a ir presentando parte de su tema y cerca de la hora del break que hacemos, se dará ahí un espacio para que pueda leerle las preguntas que ustedes hayan anotado en el chat o manita levantada y van abriendo micrófono. En función de ello, pues, también les recuerdo la importancia de una comunicación asertiva. Pongamos muy muy clara la pregunta de de a qué nos estamos refiriendo, por favor, para que sea, pues, mucho más fácil para nuestro ponente poder identificar, bueno, que duda hay ahí. También en función de eso, ya saben, por favor, pongan su nombre. Si no entraron con su nombre, lo pueden cambiar colocándose sobre la camarita, les van a aparecer en la lista de participantes. Sobre la camarita, al poner el cursor, aparecen tres puntitos y ahí le dan rename y ya ponen su nombre, pues, para saber a quienes nos estamos dirigiendo. Después del break, continúa la doctora Mespa con la parte final de su presentación y nuevamente, pues, antes de despedirnos, ese espacio para las dudas que pudieran tener. Es la dinámica que hemos estado siguiendo en la mayoría de estas sesiones. ¿De acuerdo? Yo supongo que sí, están ahí callados. Pues, les voy a presentar a la doctora Amescua. Gracias, Isaac. Creo que lo pidieron para mañana también trabajar en España. Cerré por ahí un micrófono para no oír una conversación. Gracias, Isaac. Bueno, nuestra ponente es licenciada en historia por la Facultad de Ciencias Sociales y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Es maestra en historia por el posgrado en historia y etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y actualmente es estudiante del doctorado en esta misma institución. Tiene mucha experiencia en en los temas del norte y en la docencia. Laborado como catedrático en la Universidad de Carolina, en Saltillo, Coahuila, así como en la Facultad de Ciencias Sociales y la Universidad, no, de la Universidad Autónoma de Coahuila. Además, en sus publicaciones, bueno, pues sus líneas de investigación son son muy muy interesantes, versan mucho sobre la parte norte, pero no solamente de ello. Algunas de las publicaciones les voy a leer títulos de ellas como Sistema de Castas, un análisis del censo de mil setecientos setenta y siete en el noreste de México. Otra de ellas es autobiografía razonada de la Universidad Autónoma del Noreste, un rescate de su memoria. También está el Atlas de los Indios de Coahuila para el Instituto Municipal de Cultura en Saltillo, Coahuila, flujos migratorios hacia la Unión Americana, en el texto de mirada sobre la migración. El agua en el Saltillo colonial, esta es otra de sus publicaciones con la Secretaría de el Medio Ambiente, y bueno, ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales, por supuesto también con con temas de esta región, como guerra y violencia en los presidios de Coahuila, la integración de los indios en el territorio en el siglo dieciocho. Esto fue en el séptimo Congreso Internacional de Historia de la América Hispánica en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Otro de estos congresos, participación en el titulado Clientelismo y parentesco en los presidios de Coahuila, siglo dieciocho, para el decimocuarto coloquio de estudiantes de historia y etnohistoria en memoria al doctor Druso Maldonado, en la ENA, en el posgrado de historia y etnohistoria. Y bueno, pues así nos podemos seguir con muchos títulos, ¿no? Como la conquista del del noreste, imaginarios altillenses sobre las comunidades indígenas y el papel de los medios masivos de comunicación y muchos otros títulos, pues que nos hablan de de ese interés por el noreste de México y bueno, pues también de esas líneas de investigación que no son tan tan interesantes que nos tienen pues a todos ya con con esa expectativa de qué pasa en en esta región del país. Así que pues bueno, sin sin más, dejarle el uso de la voz a la doctora Mónica y agradecerle una vez más su presencia con nosotros. Doctora, adelante, todos suyos, gracias. Pues buenas noches, muchísimas gracias por estar conectados, ya sé que es un poquito tarde, algunos preferirían tal vez estar relajados, pero me alegra que hayan elegido estar presentes en estos temas que nos están ofreciendo, ¿verdad? De diferentes temáticas. También, bueno, muchas gracias por invitarme, me gusta platicar muchísimo de este tema. Como bien presentaron, me encantan los temas que tienen que ver con el norte porque creo que todavía falta mucho por investigar y quién mejor que ustedes o quién mejor es que ustedes para hacer un trabajo en conjunto, ¿verdad? Tanto la investigación como también el el dar a conocer esa investigación a quienes están interesados. Entonces, bueno, creo que que es interesante que trabajemos juntos. Bueno, el tema que les voy a hablar es de las familias noohispanas del noreste. Estoy aquí tratando de pelear, no sé si le cambié a la siguiente presentación, creo que no me deja. A ver. Estamos en la cárcel. Ay, ya, ya está cambiando. Ahora sí, ya me dejó. Como bien explicaban, los temas que a mí me gustan son diversos, pero creo que me he centrado muchísimo en dos temas principalmente, o bueno, en dos ejes. Uno que tiene que ver con la vida cotidiana. Me encanta todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana desde que recuerdo que era lo que hacía las personas que vivían en otras épocas, ¿verdad? Existen diferentes grupos. Bueno, platicaremos un poco más qué es todo esto de la vida cotidiana. Otro de los temas que me ha interesado y que creo que se refleja un poco en la presentación que hacían sobre mí, pues tiene que ver con temas que implican desde el racismo, desde las castas, temas de las calidades. Me ha interesado ver cómo has impactado a lo largo de la historia y bueno, que la actualidad sigue presente, ¿verdad? En temas como puede ser el racismo. El día de hoy, antes de comenzar a hablar de las familias, y por si creo que también les podría interesar un poco, es primero hacer un esbozo para presentarles qué es la historia del noreste novohispano. Aquí les puse un pequeño mapita para ubicar el estado de Coahuila, por si... Y bueno, yo analizaría o yo estudio el sureste, ¿no? El sureste de Coahuila. Aquí en el mapa lo podemos ver. En esta historia es sumamente interesante porque, bueno, a mí me gusta muchísimo porque considero que es diferente o que tiene aspectos que no coinciden necesariamente con lo que sucedió en el centro y en el sur. Vamos a tener grupos que tienen unas características particulares y que en lo general a mí se me hace como muy, muy interesante. Obviamente esta historia del norte no se desprende de la del centro o la del sur, comparte ciertas características. No nos podemos olvidar de eso. Una de las... Uno de los individuos, una de las personas que participaron en esta historia del noreste novohispano, bueno, van a ser los indígenas que vivían antes de la llegada de los españoles. Esta aclaración la hago porque me cuesta mucho trabajo cuando hablo con personas de otros lados porque acuérdense que existen como dos grupos de indígenas o hasta tres, pero en este caso están los indígenas que vivían en Coahuila antes de la llegada de los españoles, pero también estaban los indígenas como los apaches que fueron expulsados de más del norte, ¿no? Con la conquista o con las trece colonias, muchísimos grupos de indígenas fueron expulsados y fueron recorriendo hasta llegar a lo que es, a lo que fue la provincia de Coahuila. Entonces, bueno, pese a que compartían ciertas características, son grupos, son grupos diferentes. ¿Quiénes eran estos, este, quiénes eran estos grupos? Bueno, eran aquellos que se denominaron chimecas. Esta palabrita yo creo que la hemos escuchado hablar durante mucho tiempo y es una palabra que sirve para designar a aquellos indios que vivían en el norte. Esta palabra viene del náhuatl, fue utilizado por las aztecas precisamente para designar a aquellos indios que vivían en otros espacios, que no compartían la misma cultura, que no compartían las mismas costumbres. No se ha llegado como a un consenso en qué significa exactamente la palabra, pero algunos consideran que chichimeca hace referencia, bueno, viene del náhuatl y hace referencia, algunos lo han traducido como mamadores de sangre por la palabra chichi, que quiere decir este, beber, o sea, los que maman leche, si hay algún náhuatlato me corregirá, pero también se ha traducido como la gente perro. No importa, bueno, pese a lo que pueda significar la palabra chichimeca, esta palabra ha sido para hablar de una forma, para hacer referencia de forma despótica a las, a los indígenas del norte. Otra palabra que vamos a encontrar también es bárbaro, en los documentos, en los archivos se encuentran los indios bárbaros, ¿no? ¿Qué eran los indios bárbaros? Pues los que no vivían en ciudades, los que no pusieran riquezas, ni piedras preciosas, y no tenían productos agrícolas que guardar. O sea, vamos a tener que estos chichimecas y estos, estos bárbaros eran los nómadas, ¿no? Los nómadas que no coincidían con la cultura a la que estaban acostumbrados, primero los mexicas y posteriormente los españoles. Cuando llegan los españoles, empiezan a escuchar a lo lejos que existían los chichimecas, ¿no? La gente a la que le debían de temer. Conforme los fueron conociendo, también se apropian de esta palabra para hacer referencia a los chichimecas. Muchas veces en los documentos no aparecen como chichimecas, sino más bien se les, se les menciona como mecos, que sería como la contracción, ¿no? Entonces hay documentos de colleras, una collera es cuando, cuando llevaban, para llevarlos a otro espacio de un lugar a otro, con una especie de collar aquí precisamente en el cuello, y bueno, estas serán las colleras, ¿no? Entonces en estas listas decían, hay dieciséis mecos y quince mequitos, ¿no? Entonces, bueno, así vienen en los documentos, se me hace un dato muy interesante, porque aparte tenemos que, que saber de nuestros sujetos, de quienes están hablando. También se consideraban que eran bárbaros porque andaban totalmente desnudos, o al menos casi desnudos. Entonces el bárbaro es aquel que va a chocar contra la civilización, bueno, contra lo que quiere causar problemas al gobierno. Y, espérenme, tengo problemas para cambiar, ya. Dentro de estas, pero hay un problema cuando usamos nosotros las palabras chichimecas, tenemos como aquellos que, que, que comunicamos la historia del norte, tenemos que tener cuidado de, al emplear la palabra chichimeca porque se ha usado, se ha usado para generalizar a todos los indios del norte. Y esto no quiere decir que todos los indios del norte fueran iguales. Los indios del noreste, que estaban en Coahuila, por ejemplo, no eran igual a los indios que habitaban en Sonora. Cada uno tenía sus propias particularidades. Entonces, tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado cuando hablamos de esto, porque la mayoría de la gente lo utiliza como sinónimo a los indios del norte, y no es cierto. Tal vez los que tengan más contacto con la historia del centro o con la historia del sur, pues obviamente no podemos hablar que todos los grupos eran iguales o que son iguales actualmente. Cada quien comparte una cosmovisión y una cultura diferente. Lo mismo sucede o sucedía en el norte. Cada uno tenía sus propias características. En lugar de esto, bueno, también existen otros términos como indenaciones para hacer referencia a los indios. ¿Qué es una nación? Bueno, así aparecen los documentos. La palabra nación quiere decir que es el origen de las personas, o sea, de dónde provenían, y estas naciones, pues, se han utilizado para hacer como una referencia a una especie de tribu, ¿no? A una subdivisión de grupo. En lugar de hablar de chichimecas como algo general, pues entonces hablamos de grupos de indios con sus propias características. Entonces, se hizo en el norte de la Nueva España cuando empezaron a conocer a los muchos grupos que vivían separados, los unos de los otros, y que se daban a sí mismos un nombre en particular. Los indios tenían un propio nombre, otros fueron cambiando su nombre de acuerdo a lo que escuchaban que decían los españoles. No me acuerdo si lo puse en la siguiente diapositiva, sí. Bueno, los cronistas podemos asegurar que muchas de las naciones eran parte de una tribu a las que técnicamente podrían llamárseles subtribus o bandas. Sin embargo, aquí en esta también tenemos otro problema con el término de naciones, no se conoce exactamente cuántas naciones existían en el norte. ¿Por qué? Algo muy sencillo, llegaban los españoles y llegaban a una nación determinada, ¿no? Entonces les preguntaban, ¿cómo se hacen llamar ustedes? Y les decían un nombre determinado. Luego llegaba tal vez un misionero y les preguntaban lo mismo y tal vez el nombre que decían era otro diferente, pero estábamos hablando de la misma nación. No sé si me explico un poquito. La nación se fue transformando, o sea, para un mismo grupo se utilizaban dos o más nombres diferentes. Por lo tanto, cuando llegaban los españoles a tratar de hacer un listado de cuántos grupos indígenas existían, pues daban un montón de nombres, aunque estuvieran repitiendo el mismo grupo. Bueno, quiero pensar que sí quedó claro de esta parte. Pero también existían las rancherías. Entonces tenemos chichimecas, naciones y rancherías. Bueno, ¿qué era una ranchería? Pues era un conjunto de 100 a 100 personas, es decir, unas 12 o 20 familias aproximadamente que permanecían juntos durante una parte del año buscando sus propios medios de subsistencia. Para una región determinada, una ranchería era la mayor congregación. Entonces, vamos a tener esto. Existían grupos de naciones, existían grupos de indios que vivían durante una gran parte del tiempo juntos, pero esto no siempre podía suceder. Por eso es que se les considera como grupos seminómadas, porque a veces se tenían que estar viajando en un determinado espacio para tratar de buscar su sustento. Entonces, cuando el tiempo no era bueno, decidían que era mejor separarse. Finalmente, entre más pequeños sea el grupo, este, es mucho más fácil conseguir la alimentación, ¿no? Más grande, se necesita más comida, la cual no siempre la conseguían. Entonces siempre estaban como juntándose y separándose, dependiendo de lo que les convenía mejor. Aquí les quiero hablar un poquito, y entonces, bueno, ya una vez comprendiendo que los chichimecas no es un término pues realmente correctamente bien empleado, sino más bien es un término que se utilizó posteriormente para designar a aquellos con los que no estaban de acuerdo, pues vamos a ver por qué no estaban de acuerdo con la vida de estos chichimecas. Una vez explicado que no, que existían muchos grupos que que están dentro de los chichimecas. Bueno, a pesar de que nosotros pensamos en un grupo nómada, tenemos que comprender que ellos en definitiva tenían una organización. Tal vez no la misma organización que algunos otros grupos, pero sí tenían, tal vez no tenían un gobernante, pero sí había líderes. No es lo mismo hablar de un gobernante que un líder. Bueno, ¿qué es un líder? Es el jefe de una banda mientras tuviera tres grandes cualidades, ser generoso, ser buen orador y ser conciliador. Entonces el líder de un grupo, el líder de una nación, cuando cumplía estos requisitos continuaba siendo líder, pero si en algún momento llegaba una persona que tal vez tenía mejores características, este líder podía ser reemplazado y otra persona estaba en su lugar. Entonces, por lo tanto, vemos que no, ahora sí que no es lo mismo, ¿verdad? También vamos a ver que en esta organización había un predominio de lo colectivo sobre lo individual. Es decir, este líder tenía que preocuparse por el bien del grupo del que era encargado. Entonces, pese que no existía una organización tan estratificada como tal vez lo hubo en otros espacios, esto no quiere decir que no existiera una organización, simplemente que la organización era diferente. Tal vez a ellos no les convenía tener un gobernante porque, como mencionamos, continuamente se separaban y se juntaban los grupos, ¿no? Era importante que más bien existiera alguien que los pudiera guiar con estas características. Aquí les puse, nada más que le pueda cambiar, algunas características que creo que pueden ser interesantes de los grupos indios del norte. Por ejemplo, les puse que los indios del norte organizaban mitotes. Esta palabra mitote, bueno, es una palabra que también viene del náhuatl y que tiene que ver con la danza. Se utiliza para designar la danza. También tiene que ver con la fiesta. ¿Qué es el mitote en el norte? Bueno, es que desde antes de la llegada de los españoles, el mitote era una ceremonia ritual de intercambio de mujeres y hombres y un encuentro entre rancherías o naciones. El mitote llegaba a algunos momentos en que podrían hacer las fases entre los grupos porque había abundancia de comida. Entonces, como para tratar de remediar la situación en la que se encontraban, decidían que era correcto juntarse entre estos grupos y, bueno, en esta se hacía toda una ceremonia. El intercambio de mujeres y hombres se refiere a que para hacer alianzas entre los diferentes grupos, aquí podremos hablar ya un poquito de familia, decidían que las mujeres de un grupo se debían casar con los hombres de otro grupo, ¿no? Entonces esto ha sido como acuerdos de paz. Si mi esposa está casada, perdón, si mi hermana está casada con el hombre de otro grupo, pues no lo voy a querer atacar porque le estaría atacando a alguien de mi familia, ¿no? Van a tener hijos y pues también estaría atacando a mis sobrinos. Entonces hacía que existiera cierta paz entre ellos. En el mitote es cuando se hacía este tipo de intercambios. Este mitote era totalmente visto mal con la llegada a los españoles. El mitote, bueno, ahorita veo si lo explico más adelante, pero se veía, era algo como mal visto, era totalmente una orejía. ¿Por qué? En este mitote se ponían de acuerdo las diferentes grupos para llevar, a ver, ¿qué era lo que pasaba? Bueno, yo voy a llevar comida, yo voy a llevar bebidas para la fiesta, ¿no? Igual que actualmente. Pero lo que sí era diferente es que estas fiestas podían durar muchísimos días, ya eran bebidas semiragantes y utilizaban peyote, ¿no? Entonces el peyote hacía que los hombres estuvieran alucinando y dicen que finalmente el mitote terminaba, o sea, no es que durara un día o cinco días, sino que el mitote terminaba cuando todos estaban totalmente cansados, cuando ya no podía continuar la fiesta o cuando los productos habían acabado. También era visto totalmente negativo porque los sacerdotes con, imagínense, con esta concepción católica de la época, iban a los mitotes y veían a hombres y mujeres teniendo relaciones sexuales en frente de otros hombres y mujeres, ¿no? Mientras que tal vez los niños iban jugando y corriendo al lado de las parejas que tenían relaciones sexuales. Entonces, este mitote fue visto totalmente como algo negativo, ¿no? Entonces, ahí entienden por qué apropiaron también a la palabra chichimeca y bárbaros, ¿no? Eran unos salvajes, eran todo lo contrario a lo que la fe católica les estaba enseñando a los españoles, todas las reglas contrarias a cómo tenía que vivir un buen católico. Este mitote se fue transformando con la llegada de los españoles. Cuando dijimos que este mitote servía para hacer alianzas en buenas épocas, ¿no? Pero cuando llegan estos, los españoles, los mitotes sirven para construir alianzas, es decir, no solamente era para una buena época, sino para estar con otros grupos y luchar en contra de los españoles. Se juntaban entre ellos para planear estrategias y poder, este, eliminar a su enemigo. En este caso, pues, eran los españoles que estaban llegando a hasta a la provincia de Coahuila, en este caso. Uno de los temas que también espantaba bastante a los a los españoles era el tema de infanticidio. Obviamente estos conceptos que estamos utilizando son de la época. En ese momento no se utilizaba el tema o la palabra infanticidio, pero lo que hace referencia al infanticidio, bueno, como ustedes podrán imaginarse, es cuando las personas sacrificaban por su propia mano a un niño. En las relaciones sexuales, en la, antes de la llegada, bueno, en los grupos indígenas no era visto como algo negativo. Las mujeres y los hombres podían tener relaciones sexuales o podían tener diferentes parejas y así lo deseaban. Cuando ya se casaban o cuando ya tenían una relación más formal, es que ya no podrían las mujeres tener relaciones sexuales con otros hombres, o sea, tenían que respetarse. Entonces, si una mujer quedaba embarazada antes de que fuera su pareja formal, pues decidía matar a este niño. Este, también existían diferentes opciones por la que se daba el infanticidio. Sabemos cuando pensamos en Coahuila, cuando pensamos en el norte, pensamos en el desierto o en el semidesierto. Las condiciones en las que vivían los indios eran muy complicadas, ¿no? Los indios a veces les costaba trabajo conseguir comida, entonces había buenas épocas en definitiva, pero había otros espacios en donde no había comida. Entonces, no se podían dar el lujo, por así decirlo, no se podían dar el permiso de tener muchos hijos, ¿no? Entonces, cuando no era correcto, cuando consideran que la época no era correcta para tener más un hijo, pues decidían matar a aquellos que no decidían matar a alguno de los niños, ¿no? Cuando eran chiquitos, ¿no? Por lo regular, si había dos niños, una niña, se tenía que elegir a alguno de ellos dos para que siguiera el trayecto nómada. Lamentablemente, o no, bueno, no lamentablemente, pero para explicarlo un poco mejor, por lo regular si había un niño o una niña, se decidía que era mejor matar a la niña, porque no era un, no era por algo que corresponde a un machismo visto desde la época actual, sino tenía que ver con la intención o con la creencia de que el niño podría tener más capacidad para sobrevivir, ¿no? El niño podía sobrevivir posiblemente al este inhóspito semidesierto y por lo tanto era mejor matar a la niña para que, bueno, para que la comunidad pudiera continuar con vida. Entonces, bueno, como el último reglón es como mencionaba, por lo regular se mataba a la niña, si alguno de los niños también hacía con un defecto físico, lo que ellos consideran algún defecto físico, también lo mataban. Esto, como mencionaron, o como mencionaba, o como se podrán imaginar, era totalmente mal visto por los españoles. El infanticidio fue totalmente, este, fue totalmente penado. Bueno, necesario, nosotros cuando platicamos de estos temas, tenemos que comprender que, bueno, que más que decir ellos eran buenos y ellos eran malos, más bien comprender lo que eran decisiones de la época, más allá que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Aquí, otro de las rasgos que consideraban como negativo los españoles, era la antropofagia o el canibalismo. En el norte se ha registrado, a alguna gente todavía le da como miedo contar esta historia, ¿no? Decir que los indios del norte y en otros lugares cometieron antropofagia, pero yo creo que no es algo que nos tengamos que espantar, sino más bien era una realidad del momento. En el norte se han encontrado 30 referencias a episodios de canibalismos de los indígenas septentrionales, la mayoría del noreste y del centro norte, pero en varios casos solamente aparecen mencionados como de paso, es decir, no son grandes documentos donde mencionan toda la historia del canibalismo, solamente mencionan que se comieron la parte de un cuerpo, que se cometieron, comieron a una persona. Por ejemplo, hay un documento en el que mencionan que se comieron a una españolita, era una niña, pero la razón o el análisis que han hecho los investigadores es que probablemente, o sea, era por ritual, no se comieron a la niña así como que, ay, tengo hambre que me como, ah, bueno, a una niña española, no. Más bien, existió un enojo por parte de los indios ante la llegada de los españoles, que se los llevaron en colleras, como ya comentábamos, y que consideran que al comerse a la niña, pues estaban comiendo los problemas, ¿no? En este caso, lo que habían causado los españoles. Pero eso no lo comprendían, o sea, si nosotros pensamos en cómo lo veían los españoles, ellos solamente estaban viendo a indios comiéndose a españoles. Entonces, esto lo vieron totalmente mal. Pero bueno, más que pensar que era el antropofía que se comía para satisfacer necesidades alimentarias, se utilizaba como funciones espirituales, no era para satisfacer este tipo de necesidades alimentarias. Pero creo, considero que es digno de mencionarse. Bueno, no hablar también de cosas como que pueden considerarse tabú, incluso en la actualidad, pues también quise mencionar algunas de las características, como puede ser el uso del caballo. En el norte, y creo que hasta, bueno, todavía más en el norte, pero pensamos en los indios del norte como expertos en el caballo, y es que realmente sí sucedió así. Los historiadores nos han puesto de acuerdo para saber si llegó primero, el caballo o los españoles. Se considera que cuando los españoles iban avanzando en la conquista hacia el norte, pues algunos caballos se fueron perdiendo, o los indios asaltaron los caminos y se robaron un caballo. Pues total, antes de la llegada de los españoles, los indígenas o los indios del norte ya habían comenzado a aprender cómo se utilizaban los caballos. Cuando llegan los españoles, resulta que los indios ya eran expertos. Bueno, el uso del caballo dicen, ¿por qué no se está mencionando el uso del caballo? Pues porque esto les dio estrategias completamente diferentes a los indios. Explico. Antes de la llegada de los españoles, los indios eran expertos, claro, cazando, eran expertos en la guerra, etcétera, etcétera. Pero con el uso del caballo obtuvieron más ventajas. ¿Qué? Bueno, no es lo mismo uno estar a pie en una guerra o cazando animales, que yo subirme a un caballo, tener más altura y tener más velocidad. Esto me va a dar diferentes habilidades en alguna de las dos actividades que acabo de mencionar. Las grandes llanuras que tranquilizan a las bestias, la relación del nómada con los animales, su capacidad para experimentación, su afán de apropiarse de los medios y la fuerza del enemigo, todo parece haber servido para que ellos pudieran llegar a avanzar a aquellos corceles indóciles, ¿no? O que aparentemente lo eran. Entonces, el uso del caballo cambió la dinámica de los indios del norte, tanto en su medio ambiente, pero también en la guerra que comenzaron a hacer contra los españoles. Bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, nada más quería como ir cerrando esta parte del indígena. Vemos que es un indígena que chocaba con las ideas de los europeos, vemos a un indígena que incluso chocaba con las ideas de los indios del centro de México. Podemos seguirle mencionando diferentes características que podrían ser hasta curiosas sobre el indio, sobre su comportamiento, sobre diferentes visiones o cultura que tenían. Pero quería presentarle algunas de estas ideas para ver que hasta los mismos indios tenían una organización, ellos tenían una cosmovisión. A veces a los historiadores, ¿no? Cuesta trabajo comprender esto porque no quedan tantas fuentes. Han empezado a hacer algunos estudios desde la arqueología para tratar de comprender cómo era la vida de estas personas. Pero si a nosotros nos cuesta trabajo, hay que entender que para los españoles todavía costó esto muchísimo más trabajo. Una de las cosas que se me olvidó mencionar es que desde 1546 se descubren las minas de Zacatecas, no sé si alguien conocía ese datito. Una vez que se descubren esas minas, empieza la historia de la conquista del noreste. Los españoles tenían la intención de descubrir más minas y bueno, se ha acuñado, aunque hay mucha discusión en este tema, que en 1577 se funda este Saltillo. Si nos damos cuenta, en 1521 es la fecha que se utiliza para la fundación de México Tenochtitán, mientras que la de Saltillo es de 1577. Vemos que ha transcurrido más de 50 años para que lleguen al norte los españoles, ¿no? Digo, aproximadamente porque hay una discusión sobre este tema. Bueno, entonces llegan al norte, descubren y empiezan a ver una convivencia entre españoles e indígenas del norte, ¿no? Que no se nos olvide esto. Pero no solamente los indígenas sean importantes. Aquí tenemos a los afrodescendientes. Bueno, como bien mencionaba Ivonne, bueno, yo soy una grosera que tuteo a todo mundo. En uno de mis temas que desarrollan, bueno, el tema que desarrolla en maestría fue de los afrodescendientes. Los afrodescendientes, bueno, aquí utilizo la palabra afrodescendiente y no negro porque, bueno, la razón por la que se utiliza este término de afrodescendiente tiene que ver con ideas que se consideran correctas por parte de los antropólogos. La historia de los afrodescendientes o de los negros, en todo caso le quieren decir así, ha sufrido de varias problemáticas. Miles de personas de afrodescendientes fueron traídos de África hacia América para ser esclavizados. Entonces, la palabra comenzó a tener una connotación negativa por la historia que te pasa, no por su persona, evidentemente, sino por la historia que se generó en relación a ellos. Entonces, en lugar de decirles negros que muchas veces ha sido un término desde la colonia utilizado como de una forma grosera, mejor se ha comenzado a utilizar el término afrodescendiente. Actualmente, yo considero que decirles tanto negro o afrodescendiente es correcto, siempre y cuando la persona esté de acuerdo en alguno de los dos términos. Si vemos que alguien se siente ofendido por el término negro, pues utilizan la afrodescendiente. Si alguien dice, ¿por qué me dices afrodescendiente? Y no negro, yo me siento muy orgulloso, considero que es correcto, pero hay un gran debate sobre esto. ¿Quiénes eran estos afrodescendientes? Bueno, pues como su nombre lo dice, algunos de ellos provenían directamente de África. ¿Por qué algunos de ellos, y el término dice afro? Pues porque algunos de ellos llegaron directamente de África, pero otros de ellos nacieron de africanos que ya había, que ya estaban en la Nueva España. Entonces, los negros, que es el término que se utilizaba en la época de Saltillo, por lo regular eran criollos y ladinos. Vamos a tener aquí dos conceptos, el de ladino y el de bozal. Los ladinos eran aquellos que ya tenían características, o sea, que ya habían nacido en la Nueva España, entonces ya sabían hablar español, ya conocían la cultura, etcétera, etcétera. Mientras que los bozales eran aquellos que provenían directamente de África. Entonces, nos dan que son características totalmente diferentes. No es lo mismo un africano que ya habla español, que bueno, un afrodescendiente que ya habla español, que un afrodescendiente que ahora sí que viene directamente de África y que tal vez ni conoce el idioma. En el caso de Saltillo, pero serían aquellos que ya habían nacido en la Nueva España. ¿Por qué? Porque ya hablaban el idioma y porque conocían ya las costumbres, ya se habían adoptado al, pues, a la esclavitud, ¿no? Muchos de los que llegaron a Saltillo procedían de Zacatecas, pero algunos otros llegaron en la Ciudad de México. Todavía se está investigando mucho de esta información en el caso de Saltillo. Todavía considero que está en bastante empañales este tema, pero ha existido cada vez más un acercamiento a quienes fueron los afrodianos que llegaron al noreste de México. Bueno, como ya lo mencionamos, algunos españoles preferían a los esclavizados que ya habían nacido en México como sirvientes, ya que preferían el servicio doméstico de aquellos negros que sabían hablar la lengua española en vez de la compañía de negros traídos de África que seguían servando su propia lengua y cultura, ¿no? Entonces, si a alguien les interesa estos temas, hay que diferenciar este que tal vez en otros espacios sí llegaron directamente de África y qué tipo de sociedad nos va a dar, ¿no? ¿Qué diferencias en las interacciones cotidianas nos va a dar el que existiera África, afro descendientes nacidos ya en la Nueva España, o afro descendientes que provenían directamente de África? Aquí les puse dos palabritas. Creo que es importante esto porque, bueno, como fan de la historia, no solamente me dedico a leer libros, también me gusta ver muchísimos documentales y ya se comienza a utilizar bastante estos conceptos. Libertos, bueno, este sí se utilizaba, pero la palabra esclavizado. Es decir, en lugar de decir esclavos, se empieza a emplear el término esclavizados y se los comparto con ustedes por si en algún momento dado lo quieren comenzar a utilizar. ¿Por qué esclavizados y no esclavos? Por una simple razón. Los esclavizados no decidieron ser esclavos. La palabra esclavizado nos da a entender que alguien más los hizo esclavos. O sea, un negro o un afrodescendiente no decidió ser esclavo, alguien más lo decidió por ellos, ¿no? Entonces, si cuando hablamos como esclavos, pareciera que ellos nacieron para ser esclavos, y no es cierto. Alguien más decidió que iban a ser esclavizados, ¿no? Pero bueno, si no están de acuerdo conmigo, se lo dejo a su consideración, pero ya se ha comenzado a utilizar en diferentes espacios, a referirnos a ellos como afrodescendientes, a referirla, a utilizar la palabra esclavizados. La palabra liberto, como se podrán imaginar, es la palabra que se utiliza para hacer referencia a estas personas que primero estuvieron esclavizadas y que posteriormente alcanzaron la libertad. En el caso de Saltillo, los afrodescendientes, los esclavizados afrodescendientes, ocuparon diferentes funciones, como nanas de leche. Una nana de leche era aquella mujer que se encargaba, como su nombre dice, de dar leche a un bebé. Tal vez la otra persona no tenía la leche necesaria para alimentar a su bebé y se lo encargaba a otra persona. Estas nanas de leche pudieron con un papel sumamente importante. ¿Por qué? Porque no solamente se encargaban de darle leche al bebé, de que el bebé sobreviviera, sino también se encargaban de criarlos. ¿Sí? Las afrodescendientes que alimentaban a estos niños, que los cuidaban, dejaron la cultura del afrodescendiente en el mismo niño. Es decir, no solamente los españoles compartieron una cultura a los afrodescendientes, sino los mismos afrodescendientes dejaron plasmada en la vida cotidiana de estos niños algo de su cultura, ¿no? Bueno, otras funciones que había era la limpieza del hogar, entrega de recados en las plantaciones, cuidadas de animales, y confección de sorperos. Incluso hay algunos documentos en Saltillo que demuestran que algunos niños eran rentados para jugar con niños colonizadores. Por lo regular es como si encontraras un anuncio, y bueno, ya creo que ya no existe como tal del directorio telefónico o en el periódico, en la sección de anuncios, y hay un letrero que se renta un niño para jugar con otro niño, ¿no? Entonces nos damos cuenta, con este tipo, aunque pueda parecer algo como con cierta gracia, nos damos cuenta que los afrodescendientes fueron objetivizados, es decir, tratados como objetos, tan así que podían ser rentados para jugar con niños colonizadores, ¿no? Este, bueno, dentro de esta apariencia social, vamos a tener, y no lo puse en las diapositivas, pero también se los comento que en el caso de Saltillo, la mayoría de los afrodescendientes, como pudieron darse cuenta en esta diapositiva, perdón por cambiárselas, se dedicaron a trabajos domésticos, a trabajos de casa. Muchos de ellos, debido a que no eran, Saltillo no es un centro minero, como puede ser Zacatecas, o como puede ser otro espacio, estos afrodescendientes fueron utilizados para hacer principalmente labores en las casas, convivían directamente con el, con los amos, con los dueños, con aquellos que estaban, este, con ellos. En este, en esta dinámica, que también esta esclavitud se le ha considerado aristocrática, esto quiere decir que era importante no solamente tener esclavos, sino que la sociedad se diera cuenta que las personas, que las personas con recursos tenían esclavos. Entonces, si yo quiero tener cierto estatus en la sociedad donde yo habito, no solamente era importante tenerlos, sino que los demás se dieran cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hacían para que se dieran cuenta que tenían esclavos? Pues los utilizaban para mandar recados, ¿no? Los utilizaban para estar en la calle. Entonces, los afrodescendientes, por lo regular, portaban ropa muy similar al, al, a como los españoles querían ser vistos, ¿no? Si yo quiero que me vean bien, pues no puedo tener en malas condiciones a mi esclavo, porque van a pensar que yo vivo igual, ¿no? Es parte de lo que yo quiero representar. Entonces, estos esclavos ayudaban a la imagen del dueño, ¿no? Que los tenía esclavizados. Bueno, entonces, dentro de esta apariencia social, no solo era importante tener esclavos, sino que también una regla más importante, no involucrarse con ellos. La regla era tener esclavizados sin involucrarse con ellos. Era mal visto un matrimonio entre los dos tipos de sangre. Bueno, aquí ya no me gustó la palabra dos tipos de sangre, pero entre las dos calidades. ¿Por qué no me gusta? Porque no son dos tipos de sangre. La sangre, eso no importa. Pero la razón por la que se quedó esto así, es porque se utiliza, esto se debe a que cualquier persona que se considera portadora de sangre se usara un término que se utilizaba, ¿no? Un término bastante grosero para hacer referencia a que no podrías casarte con otra persona que no perteneciera a calidad. La palabra correcta aquí es calidad. Calidad es el término que se utiliza en la época para asignar quién es un negro, un indio, un mulato, etcétera, ¿no? Entonces ya no se utiliza la sangre porque se ha demostrado, se encuentra evidencia científica que no importa lo que esta raza, que esta sangre sea diferente. No hay, no hay una diferencia importante entre un, lo que con un negro a una persona blanca, etcétera. La diferencia es muy, muy, muy pequeña. Entonces, debido a esto se encuentra en documento, ya lo platicaremos un poquito más adelante, entonces se hace peticiones para revisar esta línea y así aceptar o rechazar un matrimonio. Bueno, a pesar de esto, a pesar de que era mal visto el que se casaran con otras personas de otra calidad, las personas decidieron, los españoles en algunos casos decidían tener relaciones íntimas con sus esclavizados. Estas relaciones sexuales, obviamente, no siempre eran consensuadas. Muchas veces las mujeres afrodescendientes fueron violadas. No se nos debe de olvidar esto. Aunque ya la esclavitud, cuando se estudia la esclavitud, no es como tal vez antes nos lo enseñaran en primaria, ni imaginarnos a los, a los, a las personas afrodescendientes o a los indígenas en total decadencia, tampoco podemos pensar que la esclavitud fuera algo positiva. Muchas mujeres vivían o fueron violadas por las personas con las que trabajaban, ¿no? A pesar de que tenían relaciones, en algunos casos también fueron consensual de las relaciones, pero aún así se les veía como personas con pocos derechos, como personas hasta animales de carga. Aquí esta palabra sí me, sí me atrevo a dejarla aquí porque existen algunos documentos en donde en los testamentos aparecen así los, los afrodescendientes. Aparece la persona, bueno, dejo mi herencia y vienen todos los bienes. Hasta el último, junto con los animales, vienen los esclavos, los esclavizados negros, ¿no? Están en la misma categoría que las bestias de carga. Así es como los consideraban en el imaginario los españoles. Otro dato importante, esto se repite en otros espacios, es que en muchos lugares el precio del varón era más caro que el de una mujer o un niño. Bueno, en Saldillo y en la Ciudad de México también sucedía lo mismo. Los esclavizados de sexo femenino eran las que tenían un costo más elevado y les explico por qué. Porque la mujer era, la mujer afrodescendiente era más costosa que el hombre afrodescendiente porque por el valor del vientre de la mujer. ¿A qué me refiero con esto? Si una mujer era esclava y quedaba embarazada, el hijo o la hija que iba a tener también iba a nacer como esclavo, ¿sí? Si la mujer afrodescendiente era libre, sus dos, sus dos hijos, ¿eh? Su hijo o su hija también iba a nacer libre. El vientre de la mujer era el que decidía si el hijo era esclavo o no era esclavo. Entonces, como en Saldillo el trabajo era doméstico y aparte el hijo que tuviera el esclavo iba a ser del dueño, pues entonces les convenía mejor tener mujeres esclavas para así poder vender o hacer lo que quisieran con el futuro bebé. En algunos casos, en algunos documentos, incluso se vende al esclavo todavía estando en el vientre de la mujer. Se decide qué hacer con el bebé aún estando todavía, o sea, todavía sin hacer. Entonces, los dueños decían, como esta afrodescendiente es mía, tengo derecho a hacer lo que yo quiera con el esclavo, ya sea quedármelo, venderlo o lo que sea. Entonces, por tanto, en Saldillo, igual que en otros lugares, aunque no en la mayoría de los lugares, la mujer tuvo un precio más elevado. Y esto creo que es digno de mencionarse. Lo mismo, no me quise tardar también, podríamos yo creo que platicar de cada uno de estos temas durante un par de horas, pero bueno, existe bastante bibliografía interesante que nos menciona cómo llegaron a alcanzar su libertad, cómo eran obtenidos estos esclavos, quiénes eran los que obtenían a estos esclavizados, ¿no? Quién es, quién quería tener a uno de ellos o comprarlos. Pero pasaremos a otro grupo que integraba a esta historia del noreste y novohispano, los tlaxcaltecas. Bueno, aquí les puse algunos sellos de los cuatro señoríos que pertenecían a los tlaxcaltecas. No, no puso un mapa, pero creo, considero que todos podemos identificar dónde está Tlaxcala en el mapa, pero estaban estos, ay, perdón, estos señoríos, Oquetelulco, Tizatlán, Tepestipac y Quehuitlán. Bueno, en el caso del Saltillo, en el caso del noreste, los que van a llegar son los de Tizatlán. El señoríado de Tizatlán, algunos que pertenecen a ellos, son los que van a viajar al noreste. Bueno, y la gran pregunta, ¿y por qué llegaron los tlaxcaltecas al noreste? Bueno, con el con el virrey Luis de Velasco, en 1591, desde antes, se toma la decisión que era importante mandar a los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas, a diferencia de los indígenas del norte que mencionamos anteriormente, los tlaxcaltecas eran sedentarios y no nómadas. Los españoles consideraban que si llegaban los tlaxcaltecas, que si conocían ya la vida de los españoles, que tenían ya una, una, que algunos incluso ya tenían ciertas características, conocimiento de la religión católica, bueno, podían promover la sedentarización y enseñar las costumbres occidentales. Cuando llegan los españoles, la historia del norte, o sea, no fue tan fácil que se sedentarizara a los indígenas del norte. La guerra entre indígenas del norte y españoles fue sumamente duradera, tardía. Los españoles no estuvieron, los españoles, los indígenas del norte no estuvieron dispuestos a sedentarizarse hasta que, esto es algo importante, en la provincia de Coahuila, no hablo de todo el norte, se extinguieron todos los indígenas que existían antes de la llegada de los españoles, ¿sí? Y ustedes dirán, bueno, tenemos a los negros mascogos, tenemos a los quicapús, bueno, es que ellos no estaban en la provincia de Coahuila antes de que llegaran los españoles, los quicapús y los mascogos llegaron posteriormente, ¿se acuerdan que lo mencionamos? Esos son los grupos que llegan, que se quedaron en la provincia de Coahuila, pero los grupos que estaban antes en Coahuila, antes de la llegada de los españoles, se extinguieron, porque fue la única forma final en que lograron la pacificación, y digo, entre comillas, porque era la pacificación en favor de los españoles, no de los indígenas, que lograron esa pacificación. Pero, antes de lograr esa pacificación, consideraron que la iban a obtener a través de la presencia de los tlaxcaltecas, y de los tlaxcaltecas dijimos que de Tizatlán, del señoría de Tizatlán. En esa, bueno, esta costumbre de utilizar indígenas para tratar de obtener ciertos beneficios, los españoles lo habían utilizado desde hace muchísimo tiempo. No sé si conozcan un poco, a mí me encantaba esa historia, sobre todo cuando estaba más chavita, sobre la conquista de México. Tenemos que cuando llegan, y es una historia bastante conocida, que cuando llegan los españoles y quieren conquistar México, Tenochtitlán, utilizan precisamente a los tlaxcaltecas para poder, bueno, ya otros grupos, pero los tlaxcaltecas son los que más nos acordamos, ¿no? Utilizan a los tlaxcaltecas para poder acabar con los mexicas, ¿verdad? Esta estrategia fue utilizada repetitivamente con aquellos que utilizaban a los indígenas que aceptaban hacer como la paz con los españoles para futuras batallas. A cambio, los españoles les iban a les iban a prometer ciertos favores. Ahorita les platico así súper rapidísimo que iban a obtener a cambio los tlaxcaltecas. Ya les habían prometido a los tlaxcaltecas, a todos estos señoríos, que iban a obtener favores, pero estos favores, pues no resultaban bien porque en ese momento estaban sufriendo una especie de sequía. Entonces dijeron, los podemos mandar a Saltillo, no todos estaban de acuerdo porque tenían muchísimo miedo, habían escuchado, se escuchaba constantemente de los que eran unos caníbales, los chichimecas, que cometían infanticidio, que estaban desnudos, etcétera. Pero como estaban tan mal en esa época, los tlaxcaltecas o en ese momento, algunos de ellos decidieron apoyar el mandar a las familias al noreste de la nueva España. Bueno, ¿qué les prometieron? Le dijeron, bueno, ya sé que les habíamos dicho anteriormente algunas capitulaciones, pero vamos a hacer otras capitulaciones. Es decir, ¿qué van a recibir ustedes a cambio? Ustedes cuando lleguen al norte van a tener sus propios gobernantes. Entonces en Saltillo, en 1591, vamos a tener que tenemos la Villa de Santiago de Saltillo, que sería el nombre completo, pero también tenemos San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Les vamos a entregar sus propias tierras y agua, la palabra agua es bien importante, para que ustedes puedan cultivar. También les vamos a dar el favor, ustedes van a poder utilizar el término don, no cualquiera, el término don era loquitativo al fin, es decir, a pertenecer a la nobleza, no cualquiera podía utilizarla, incluso algunos de los conquistadores más importantes del noreste no utilizaron el don, ¿no? Solamente algunas personas podían, entre los que estaban, los tlaxcaltecas, y también van a poder usar armas y caballo. Entonces van a tener, y otras cosas, ¿no? Nada más les puso alguna de ellos. Si ustedes van hacia el norte a ayudarnos a combatir a estos indígenas, tanto en la guerra, pero también para enseñarles la sedentarización, ustedes van a obtener estas ventajas. Entonces firmaron estas capitulaciones en mil quinientos noventa y uno, y varias familias de tlaxcaltecas se fueron a al noreste de la Nueva España. Una vez que llegaron a San Esteban de la Nueva Tlaxcala, empezaron a tener una vida en este espacio. Posteriormente, esta familia que había llegado en mil quinientos, estas familias que llegaron en mil quinientos noventa y uno, sirvieron para fundar, o para jugar un papel muy importante en otros espacios. Tenemos un lugar que se llama Palomas, que es actualmente Arteaga, también en Coahuila, Parras, también en Coahuila, Monclova, también en Coahuila, y Bustamante, en Nuevo León. Estas familias tlaxcaltecas obviamente empezaron a tener sus familias, empezaron a tener hijos, las tierras, las grandes tierras que les dieron, pues las iban heredando y se iban dividiendo. Entonces, cuando había una oportunidad, les decían, necesitamos más tlaxcaltecas, aceptaban algunos de ellos irse, ¿no? Y se fundaron diferentes lugares de tlaxcaltecas, como los que acabo de mencionar. Vamos a tener que, a pesar de que vemos Tlaxcala y Saltillo súper lejos, que los tlaxcaltecas fueron muy importantes. De hecho, el náhuatl comenzó a fungir como uno de los idiomas más importantes. Hay un montón de testamentos que no han sido paleografiados, por cierto, que están en agua. Bueno, paleografiar, si no conocen esa palabra, se refiere a transcribir, por así decirlo, los documentos antiguos a, bueno, al idioma actual, ¿no? Para que nosotros lo podamos entender fácilmente, o al menos un poco más sencillo. Bueno, y aquí llegamos a nuestro tema, no quise hablarlo de los españoles, los españoles, bueno, ya es un poquito lo que platicamos, llegaron en 1577 a Saltillo, consideraron que los indígenas tenían que sedentarizarse, tenían que acatarse a las nuevas reglas, entonces comenzó una guerra tremenda entre indígenas y españoles, porque los indígenas decían, pues tú quién eres, ¿verdad? ¿Por qué vienes a quitarnos esto? ¿Por qué vienes a quitarnos nuestro territorio y a decirnos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y para no hacerse las más de larga, la historia, bueno, lo que yo trabajo, como se los mencionaba, es la historia social y la vida cotidiana. ¿Qué es la vida cotidiana? ¿Qué se imaginarán? Bueno, debido a cómo fue repartida la dinámica, les traigo aquí, es la vida cotidiana. A mí me encanta ese tema porque abarca muchísimos, muchísimos temas. La vida cotidiana, bueno, primero les platico un poco. La historia social y la vida cotidiana nace porque, por lo regular, los que tengan conocimiento de historia, la historia esta de bronce era la historia que se centraba en unos cuantos personajes. Era la historia de los, como de los héroes y de los villanos. Eran los que importaban. Solo algunas cuantas personas que, que tenían grandes representaciones sociales, entre comillas, porque todo el mundo tenemos representación, ¿no? Eran los que, estos seres y villanos, para no hacerse la de larga. Pero de pronto, pero de pronto la historia se preguntó, los historiadores se empezaron a cuestionar, a ver, pero ¿a poco la historia nada más es de los héroes y villanos? No, la historia la conformamos todas las personas. Entonces, la historia social se empezó a preocupar también por estas personas que formaban parte de esta historia que no era tan conocido. Entonces, la, entonces, era esta historia que era de la gente común, de la gente normal, ¿no? En la vida cotidiana, entonces, se refiere a lo que pasa en la vida diaria de las personas. Es también aquello que es repetitivo y regular en la dinámica de un individuo o sociedad. Nosotros pensamos, ¿qué pensamos cuando decimos, ah, nuestra vida cotidiana? Ah, bueno, pues desayunar, ir a trabajar, dormir, y aunque dices, ay, dormir, ¿a quién le interesa la historia de la gente cómo duerme y todo eso? Pues es bien interesante. La historia en cómo vivían las casas, antes la gente no vivía como nosotros, ¿no? No sé cuántos cuartos tenga cada quien en su, en su casa, quizás, obviamente esto varía de una persona y de otro lugar a otro, ¿no? Me imagino que han de vivir sumamente diferente en Cancún, tal vez, que aquí en Saltillo, ¿no? Pero la mayoría de las personas vivían en un espacio, ¿no? Tal vez el, para empezar, el baño estaba afuera, en algunos lados ni siquiera tenían cocina, solamente eran cuartos donde dormían el hermano con la esposa y el otro hermano con la otra esposa, hasta el dormir se ha ido transformando, pero es vida cotidiana porque es repetitivo. Nosotros no pensamos, no, al menos no mucho, en tenemos que dormir. A fuerza sí o sí, si no nos enfermamos o peor, tenemos que dormirnos, ¿no? Es repetitivo. Los individuos no deben pensar sobre cada decisión, es algo espontáneo y mecánico. Por lo regular yo digo, tengo sueño, ya llegó una hora, tal vez ahorita ya terminó el curso, ya anoté mis ideas y me puse en orden para el examen que voy a presentar, etcétera, ¿no? Es algo espontáneo y mecánico. Me lavo los dientes, no hay mucho que pensar, tal vez que me van a salir cariño y no lo hago, ¿no? Pero estas actividades van transformándose de forma sutil y constante, ¿no? Por ejemplo, no sé cuántos años tendrá cada uno de ustedes, pero ha ido cambiando, ¿no? Ahorita, ¿cómo ha ido cambiando? Probablemente antes del COVID no pudiéramos haber hecho una, o tal vez si no se des... pero no era tan conocido al menos, estos cursos que son ahora virtuales, ¿no? Que son tan interesantes, nos permite acceder a toda, a muchísima información, ¿no? Pero ha ido cambiando sin que nos diéramos dado, sin que nos demos cuenta. Quizás algunos de ustedes están tomando el curso desde el celular, no sé, ¿verdad? Alguien creo que estaba en una manifestación y seguramente estaba en el celular. No nos dimos cuenta y llegamos a este tipo, a este tipo de situaciones. Entonces, como cerrando un poco, la vida cotidiana es lo que hacemos, como su nombre lo dice, todas las días, sin darnos cuenta, sin pensarlo mucho, pero que va cambiando poco a poco en las épocas. Este, bueno, si se va transformando. No sé si lo puse más adelante, pero si sí me lo salto. Entonces, la vida cotidiana, como dijimos, no va a ser lo mismo, o sea, va a cambiar en el tiempo, pero también en el espacio, como mencionamos. No lo mismo probablemente en cómo vivan en Cancún a cómo vivimos aquí en Saltillo. Y eso puede ser en cualquier cosa, ya sea que el tipo de actividades que desempeñamos, en cómo vivimos, por el calor, o por el frío, etcétera. Pero también cambian con el tiempo. Entonces, la vida cotidiana cambia con el tiempo y cambia en el espacio. Tenemos que saber que es diferente la vida cotidiana de una u otra persona. Pero en la época novohispana había una conexión entre esta vida pública y la vida privada. Actualmente se han separado muy bien estas esferas de la vida pública y de la vida privada, ¿no? No es lo que me pasa a mí, mi vida privada, lo que hago en mi casa, no le tendría que interesar a lo que está, a lo que otras personas, a lo que hago en mi vida pública. Son dos, como dos ejes totalmente diferentes. Pero en la época novohispana sí había una relación entre estas dos esferas. La vida pública y la vida privada eran, estaban totalmente conectadas. Y para, bueno, creo que va llegando la hora que me comentaba sobre las preguntas, pero vamos a tener, antes de pasar, nada más vamos para ir cerrando. Entonces esta vida cotidiana nos va a permitir comprender varios aspectos. La familia, el matrimonio y la mujer. Claro, puede haber otros temas, ¿no? Nada más quise ponerles algunos ejemplos. Esto tiene que ver un poquito con lo que han visto en estos días. No sé si alguien, no sé, no sé si recuerden si esto ya fue mencionado, todo lo que les saca, esto que acabo de explicar, sobre todo en esta segunda parte, ya lo han visto, si hay diferencia de opinión, tal vez con otro presentador, no sé. Adelante, Marlon, tienes mano levantada. Gracias, por favor, adelante. Yo quisiera hacer una pregunta. Mónica, mencionó, Mónica, que los indígenas de lo que era la provincia de Coahuila fueron exterminados, ¿correcto? Los que ya habían sido los originarios, ¿no? La pregunta es, ¿esto sucedió durante la época noohispana o sucedió durante la época del México independiente? Ok, muy interesante pregunta, pero la respuesta es en las dos. El exterminio comenzó desde la época, desde la época colonial. Existen decretos en donde los reyes pedían y les decían que, aparecen los documentos así, se va a exterminar a los indígenas del noreste. Entonces, los indígenas, era una situación sumamente triste, es un tema bien interesante también, pero era triste porque iban a las comunidades, agarraban a los indígenas y los ponían en estas colleras, ¿no? Agarrados del cuello y agarrados de la mano y se los llevaban hacia Ciudad de México para después llevárselo o a Acapulco o a Veracruz o incluso para llevárselos posteriormente a La Habana. Muchos de ellos morían en el camino y eran bien inteligentes los españoles porque sobre todo al principio los españoles nada más capturaban a los hombres porque las mujeres, o sea, los hombres eran de las colleras y sus esposas e hijos iban atrás de estas colleras persiguiendo a sus esposos. Entonces, ya sabían que con solo capturar a los hombres, las demás mujeres también iban a, o sea, que, o sea, iban a agarrar a todos por completo nada más capturando a los hombres. Sumamente interesante, sumamente triste. Hay una historia, debido a que no vi tantas manitas levantadas, me permito contártela, donde unos indígenas, este, los dejaron libres, ¿no? Para que tomaran agua en el camino y los indígenas, pues, querían escaparse de estas colleras. Entonces, agarraron piedras para atacar a los españoles y los españoles le dijeron, vamos a cortarles las dos manos para que ya no puedan agarrar piedras. Pero todavía la historia es peor que eso. Los españoles dijeron, no, no les vamos a cortar las dos manos, solamente la mano izquierda para que con la derecha puedan seguir trabajando. O sea, digo, sí, y la, bueno, y ya contestando un poco más directamente tu pregunta, el exterminio continuó posteriormente a, en el México independiente, sí. Muchas gracias. Sí, sí, de nada. Bueno, doctor, aquí en el chat, Samuel Canché, pregunta si entonces los españoles sí mataban a los indígenas. Sí, totalmente, sí. Eran condenados, muchos indígenas fueron condenados a trabajos forzados, pero también a hacer, a los asesinaban. En teoría, no tenían permiso, igual profundito un poco en tu pregunta, los españoles no tenían permiso de hacerlo, siempre se decía que no debían hacerlo, pero siempre como que había una pequeña cláusula, ¿no? Pueden hacerlo si los indígenas están haciendo una guerra, si ellos lo provocan y si ellos no se están comportando como deben, ahí sí tienen permiso de matarlos. En todos los españoles, esta cláusula la utilizaban completamente a su beneficio. A veces no atacaban, pero pues quién se iba a dar cuenta, ¿no? Que no atacaron, ellos decían, pues nos atacaron y nosotros los fuimos a matar. Sí, los españoles sí mataban a los indígenas. Gracias, doctora. Arnulfo, ¿tienes mano levantada? Adelante, por favor, a ver tu micrófono. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Ah, que sí, mire, este, bueno, en lo que he estado poniendo atención yo en su, bueno, en su presentación, que la verdad está muy fascinante, por, porque, bueno, por la forma en que a los, como usted se enfatizó un poco en, 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 por un momento en que los afrodescendientes, afro, afro mexicanos, etcétera, no se les diga ya negro, ¿verdad? Como que hay que ser cuidadosos en ese aspecto, ¿no? O sea, porque ya en ese, en, pues como estamos hablando, ¿no? Los tiempos han cambiado. Pero mi, en mi, como es como una observación, porque también, bueno, también preguntan, ¿no? Eh, eh, a los nativos, ¿es correcto decirles indios? Entonces, porque también ya como que suena muy, o sea, siempre ha sido, siempre ha sido muy discriminatorio, ¿no? Ah, y entonces, esa es mi pregunta, ¿no? De que es correcto decirles indios, porque también en algunas partes o narrativas han sido indios, ¿no? Los indios, los indios. Claro. Me encantó tu pregunta, y te la voy a contestar. Sí tienes razón. Actualmente yo creo que si vas con alguna comunidad indígena, se pueden ofender si le dices indios. Incluso algunos hasta indígenas por todo el problema que existe en la actualidad, ¿no? Es muy triste también, digo, tal vez ustedes puedan ser hasta más expertos que yo en el tema, que algunos de ellos tratan de ocultar que son indígenas por todo lo que se vive en México, ¿no? Porque muchas veces, yo creo que se ha ido eliminando, pero todavía muchas veces el que hablen una lengua indígena, este, hace que sea como complicado vivir en algunos espacios, ¿no? Pero la razón por la que se utiliza indios o negros a veces en la historia colonial es porque así aparecen los documentos. ¿Sí? Entonces, yo no voy a una comunidad, no, nunca iría a una comunidad a decirles indios. Exacto. Sí, porque, bueno, como por ejemplo, como guía, ¿no? Este, yo trato de no usar esa palabra, ¿no? Porque incluso tengo turistas canadienses, turistas de Estados Unidos, y es Native America, ¿no? Nativo americano. No se le dice ya indios tampoco, a los First Nations, ¿no? Los canadienses, ¿no? O sea, nunca usan el término indio. Entonces, México, pues también digo los nativos, mexicanos, mesoamericanos, etcétera, ¿no? Entonces ya no uso ese término yo tampoco, pero sí lo escucho y digo, no, pues sí, es que en México, pues sí, somos racistas también. Sí, muy interesante tu pregunta. No, yo nunca oiría a una comunidad de indígenas a decirles indios, no. Claro. Bueno, eso era todo. Gracias. No, a ti. Gracias, Arlulfo, por tu participación. En el chat, David Yehuan dice lo siguiente. Buenas noches. ¿Había algún número máximo o mínimo de esclavos que alguien podía tener? No, 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 no existe ningún reglamento del número máximo y mínimo de esclavos que podía tener. Había personas en, en el caso de Saltillo, tal vez no eran tantos esclavos los que tenían, porque como mencionaba por lo regular, si era la agricultura, pero una agricultura como más hasta familiar, por así decirlo, no en las grandes haciendas de caña y cosas por el estilo. En el norte era como, se utilizaban un número más pequeño de, bueno, en el norte, en Saltillo, hablando en esta vida doméstica, ¿verdad? En esta vida que les platicaba de donde los esclavos funcionaban o fungían en las actividades domésticas, eran más poquitos esclavos lo que se utilizaban, pero no existía, dependiendo de los recursos que tenía. Un esclavo, eso sí, para que te des cuenta, era muy, muy caro. Te pongo un ejemplo. Un esclavo en Saltillo podía costar 350 pesos y uno diría, pues facilísimo, ¿no? Pero pensando en términos actuales. En ese momento, ¿qué son 350 pesos? Bueno, una casa costaba 250 pesos. Entonces, tener un esclavo no era tan fácil, o sea, no era decir, voy a comprarme, digo, obviamente es sumamente racista que yo jugara con que yo quiero tener esclavos. Evidentemente ni quiero ni debo, ¿no? Pero no era fácil, o sea, no podía cualquiera porque un esclavo costaba 350 y una casa 250, imagínate. Entonces, no había una cantidad mínima ni máxima, pero no era fácil tampoco tener tantos esclavos. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bueno, no sé quién sea porque aparece como Galaxy J7, por eso les pido muchísimo, les insisto que le quieran bien ahí el nombre y nos digan quién es, que hace nada más por la observación de que son, dice, se dice descendientes, no indio. Y Reilis Barrios pregunta, ¿cuáles eran los castigos para los esclavos que desobedecían? Bueno, pues podía ser, tenemos diferentes castigos, ¿no? O sea, podría ser desde regañarlos, pero podía ser dejarlos sin comer, podía ser encerrarlos, digo, ya dejarlos de comer y encerrarlos ya sigue siendo, ya son castigos bastante fuertes, pero incluso azotarlos, ¿no? Hay veces que se ven los documentos que 200 azotes, ya con 200 azotes la persona prácticamente fallecía, ¿no? Entonces otro castigo incluso podía ser la muerte. Entonces los castigos podían ser desde una reprimenda, como podría ser de un jefe a un trabajador, pero podría ser incluso los castigos corporales, ¿no? Entonces por eso, aunque la esclavitud mencionábamos que no era como nos lo contaban en los libros de texto, tampoco era algo que tomase a la ligera, la esclavitud era mente horrible, la persona se convertía en propiedad de la otra persona. Entonces sí, la muerte podría ser incluso un castigo. Ahora imagínate, o imagínense aguantar 200 azotes. Es una barbaridad, ¿no? Muchas gracias, doctora. Bueno, no sé si alguien más quiera preguntar o comentar algo. Marlon, adelante. Arnold, ¿cómo no se quedó arriba, la verdad? Porque ya habías participado, solo se quedó arriba tu mano. Lo voy a bajar, sí, creo que se quedó arriba, perdón. Sin problema, sin problema, solamente era verificar y Marlon Mercante acaba de levantar mano nuevamente. Adelante, Marlon. Sí, yo quería aportar que una vez conocí a una persona, un muchacho, que es de origen indígena, pero de Canadá. Y él decía que justamente antiguamente su gente emigraba pues en función de los inviernos, ¿no? Y que sí, y que se cuidaban mucho las mujeres de no mantenerse, de no embarazarse en ciertos momentos. Y que si alguna mujer estaba embarazada, pues no es que agarraran al niño y lo mataran así como, porque dicho así suena un poco como muy duro, ¿no? Pero ellos decían que tenían que abandonarla porque de otra manera toda la, toda la tribu iba a perecer, ¿no? Entonces, este, pues de alguna manera, yo creo que el tema de los infanticidios, como que hay que, yo sé que es una presentación muy rápida y todo, muchas cosas que decir, pero hay que tener como un poco esa sensibilidad, ¿no? Porque de alguna manera se puede pensar que estas personas eran de verdad como salvajes, pero yo creo que al contrario, como que ellos tenían un gran conocimiento de la naturaleza y también de, 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 de sus cuerpos, ¿no? De sus ciclos, de su ciclo vital y cuando tenían que hacerlo, pues era por la sobrevivencia del grupo, ¿no? Lo mismo pienso en, pues de alguna manera en la ingestión de las plantas de poder, como se mencionó el jícuri, el peyote, pues esos eran momentos como de grande conexión consigo mismos, ¿no? Y no era tanto como para ponerse así, alucinar, sino que era como de verdad su, su momento para entrar en conexión con, pues con todo lo que existía, ¿no? Y también de alguna manera por agradecer por sus vidas y por, por, por todo el, pues su vivir en simbiosis con, con el desierto, ¿no? Y lo que quería preguntar era, o sea, una pregunta así como, digamos, como muy, muy específica. ¿Qué fue, qué fue peor para los pueblos indígenas del norte? La época de la colonia o la época del México independiente, porque tengo entendido que de alguna manera los españoles también no tenían los mismos recursos, ¿no? Para poder colonizar todo el territorio. Entonces, tengo entendido que de alguna manera a veces ellos eran minoría y tenían que pedir como permiso para quedarse ahí y que luego cuando México se hizo independiente para poder pacificar su territorio, ahí fue cuando los federales fueron y agarraron a los yaquis y y los y los exterminaron verdaderamente, ¿no? ¿Qué fue peor? La época del México, la época del Nueva España. Híjole, bueno, primero para agradecerte tus comentarios, como tú viste, como tú bien dices, no hay que pensar como en estas actividades como en la actualidad, ¿no? El pensar en el infanticidio como una persona que mata por matar, ¿no? Sino que lo hacían realmente por un bien común, en este caso por pensar en el grupo. Igual lo del peyote, como tú dices, no era consumirlo por consumirlo como lo puede hacer gente en la actualidad. Incluso hay comunidades indígenas que aún así lo consumen, pero con objetivo ritual, ¿no? Entonces, bueno, tenemos como a los chamanes que era para comunicarse con sus ancestros. No nada más era como consumirlo por consumirlo, ¿no? Y bueno, ya contestando, digo, lo agradezco muchísimo. También lo que platicas de lo de Canadá se me hace súper enriquecedor y súper interesante. Y lo que me preguntas, híjole, es que yo creo que no hay respuesta de que era peor, porque es que era totalmente diferente, fíjate. Más bien tú, yo te digo y tú me dices que era peor. En la época colonial, no solamente era que los exterminaran. Los indígenas, por ejemplo, en el norte también fueron esclavizados, ¿sí? Ese permiso en el sur no existía tal cual porque, bueno, por las dinámicas que se gestaron, pero aquí en el norte sí había indios o indígenas esclavizados. Entonces vivieron también una esclavitud bastante severa, ¿no? Y el exterminio fue totalmente radical. Ya cuando con el México independiente, como tú bien dices, seguían existiendo problemas con estos grupos, con estas naciones de indios, y decidieron tomar este, como estrategias como más directas, no sé qué palabra utilizar exactamente, mandando tropas para exterminarlos, ¿no? Entonces la colonia fue un proceso tal vez más lento, de larga duración, mientras que tal vez en el México independiente no. Pero si me preguntas qué es peor, no sé, ¿sí? Porque no sé qué es peor, si vivir en la esclavitud como en toda tu vida, o un gran periodo de tu vida, o que me vayan y me maten. Entonces como peor, no sé. Pero más radical tal vez sí fue el México independiente. No sé, la verdad no me atrevo a contestarte, o sea, como que fue peor. Simplemente yo creo que tal vez el México independiente sí fue más radical, aunque tal vez el proceso de larga duración lo pudo haber hecho más difícil de sobrellevar. No estoy segura. Muchas gracias. Nómbrate por tu pregunta. A todos por sus preguntas. Bueno, no hay más manos levantadas, ni más preguntas en el chat. Doctor, si está de acuerdo, marcamos de una vez el tiempo para el break, ya que tenemos esa interrupción, para no cortarla después entrando nuevamente en materia. Entonces, si está de acuerdo. Perfecto, me parece muy bien. Muy bien, pues son las 8.27, volvemos en quince minutos. Es decir, que nos vemos a las 8.42, si estoy en lo correcto. Ok. 7.37, 8.42, volvemos. Te tengo grabación. Muy bien, pues continuamos con esta segunda parte de la sesión de hoy sobre las familias en el noreste de México con la doctora Mónica Samanta Amescua. Gracias, doctora. Continuamos. Pues muchas gracias. Regresamos después de una pausa para analizar lo que hemos visto, para reflexionar quizás un poco lo que hemos visto. Recapitulando un poco, vimos que en el noreste, bueno, después de mil quinientos cuarenta y seis se descubren las minas, que los españoles están interesados por encontrar nuevas riquezas, por lo que Saltillo, la gente considera que se fundó en mil quinientos setenta y siete, es en este espacio donde comienzan a vivir chichimecas, un nombre utilizado de forma un poco despótica para mencionar a todos los indígenas del norte, en donde se encontraban diferentes grupos de indios, estaban también los afrodescendientes que llegaron para ayudar en el servicio doméstico, los tlaxcaltecas que fueron invitados y persuadidos con la intención de ayudar en esta guerra y en esta sedentarización contra los indios bárbaros del norte, y bueno, por supuesto, los españoles que fueron a conquistar. Mencionamos que, bueno, existe cada estos grupos, tuvo diferentes características que muchas veces, o sea, sí generaron relaciones, que es lo que vamos a ver en estas diapositivas, pero creo que también creó momentos de tensión entre ellos, ¿no? Posteriormente analizamos qué es la vida, la historia social, no hablamos mucho de ese tema, solamente que es esta historia, que no solamente se trata de los grandes héroes, que no solamente trata de los villanos, sino que la historia social es aquella que trata de comprender a todas las personas, a esas personas que actuaban, que no eran representantes, o que no tuvieran esa, este, no sé cuál palabra quiero utilizar, pero a todas las personas, no nada más a estos héroes y villanos, pero, y que dentro de esa historia social, bueno, el tema que tiene que ver con la temática que estamos platicando el día de hoy, es la historia de la vida cotidiana, ¿no? La historia de lo que hacían estas personas que no eran héroes y villanos, nada más, que hacían en su vida cotidiana, como su nombre lo hacía, que hacían sin pensarlo muchísimo y que tenían que hacer, ¿no? Que se fue transformando con el paso del tiempo. Es en esta historia de la vida cotidiana que vamos a poder estudiar, puede ser a la familia, puede ser al matrimonio, o a los matrimonios, o puede ser a las mujeres, ¿no? Nosotros nos vamos a generar, nos vamos a basar, perdón, principalmente en la familia, pero obviamente no nos podemos desprender de las otras dos historias, están directamente relacionadas. Primero vamos a ver un poquito ¿Qué se necesita, no? Ah, bueno, esto es lo que mencionamos hace rato, para estudiar esta vida cotidiana, se debe partir de diferentes épocas, diversos países, pero también que podemos estudiar tanto a las élites, pero también a los estratos menos favorecidos, ¿no? Los indígenas, tanto los indígenas de la provincia de Coahuila, como los tlaxcaltecas, como los mismos afrodescendientes, o como los españoles se pueden estudiar. Cada uno fue importante para esta vida cotidiana, cada uno tuvo diferentes características. ¿Qué era la familia novespana? Bueno, este tema a mí también se me hace como muy interesante, era aquella entidad, aquella, este, este grupo que se relaciona con el linaje, es decir, con los ascendentes y con los descendientes, es decir, personas que están ligadas por parentesco, pero que no necesariamente vive juntos. Cuando nosotros, quizás, algunos de ustedes hablamos del término familia, tal vez entendemos a esta familia nuclear de la que hablamos actualmente, ¿no? Ya puede ser una familia extensa, pueden ser las diferentes familias, ¿no? Pero familias que compartimos el mismo espacio. En la, cuando hablamos de la familia, en la época novespana, no necesariamente tendría que ver con personas que necesariamente vivían juntos, solamente tendría que ver con el parentesco. Ahorita hablamos un poco más, ¿cómo podría ser ese parentesco? Es, bueno, ahorita hablamos un poco más. Este parentesco en la Nueva España no solamente tenía que ser a partir de la sangre, este sí era importante, pero no solamente se daba de esta forma, sino también a partir de los sacramentos católicos. Como ustedes recordarán, en los cursos que han ido tomando, en todo lo que se han ido preparando, bueno, en la Nueva España parte, una de las instituciones que jugó un papel muy, pero muy importante, fue la Iglesia Católica. La vida cotidiana de las personas, el actor de estas personas, tanto en la esfera pública, como en la esfera privada, tenía que ver con lo que pasaba, con la Iglesia, ¿no? Entonces, una de las formas en que podían hacer parentesco, en lo que podrían formar una familia, era a través de estos sacramentos católicos, puede ser el bautismo, la confirmación, o el matrimonio. Las personas, o las familias, se convertían, o agregaban miembros a su familia, a partir de las relaciones de compadrasco. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿quiénes van a ser los padrinos, no? ¿Cuál es quién se va a casar con quién? Entonces, todo esto va a ser que se generen nuevas familias. Entonces, vamos a tener que la familia se da, sí, en efecto por la sangre, pero también por los sacramentos católicos, que supongo, independientemente si son católicos o no, todos estamos familiarizados con este, con este lenguaje, ¿no? Esta era la familia. Entonces, vamos a tener que este lenguaje ya fuera ascendente, o sea, de la ascendencia o la descendencia, podría ser por hijos, hermanos, primos, o cuñados. Pero, ¿cuál era la importancia de la familia en esta época? Bueno, la familia, no solo, o sea, cada quien supongo que si les pregunta qué es la familia para ustedes, me van a dar una definición diferente, pero en esta época la familia tenía como objetivo proteger sus intereses políticos, económicos y de honor, ¿sí? Entonces, no, una persona, no sé si estos estén familiarizados con esto, pero una persona no se podría casar con la persona que ellos quisieran. Se tenían que casar con aquella persona que les prometiera o que les favoreciera en los intereses políticos, económicos y de honor, ¿no? Si una persona no cumplía estos requisitos, la familia iba a decir, no, 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 tú podrás estar muy enamorado porque en efecto sí existía, o sea, la gente no se casaba con este amor romántico, eso fue hasta el siglo XIX prácticamente, pero aún así la gente tenía, se enamoraba pues, ¿no? La gente tenía sentimientos, ¿no? Pero si no cumplían con estos requisitos que les favorecieran en lo político, en lo económico y en el honor, la familia iba a interferir para que no se casaran, porque no solamente importaba, o sea, la mujer con quien se casa, sino cómo eso, cómo va a favorecer a toda la familia, ¿no? Si no favorecen, no, no se, no, no podrían crear estos nuevos enlaces, ¿no? En cualquiera de los sacramentos que ya mencionábamos. Entonces, uno de los temas que he trabajado más es el matrimonio, bueno, el matrimonio y las relaciones ilegales. Una de las normas estipulaba que las personas debían celebrar la unión en público, acuérdense que mencionábamos que lo público y lo privado siempre era importante en la Nueva España, y no solamente en público, sino que debía de quedar constancia en las actas matrimoniales. En estas actas matrimoniales debía estar el origen, es decir, de dónde venía, de Santillo, de la Ciudad de México, de Zacatecas, la calidad. Esto es lo que bien conocemos como el sistema de castas, ¿no? Si era mulato, que ha sido muy criticado el término sistema de castas, porque más bien en la época se usaba calidad. Pero bueno, aquí podría aparecer si era negro, si era español, si era indígena, ¿no? Estas castas, esta calidad, perdón, era representada en lo jurídico, es decir, qué privilegios tenía también ante el gobierno, qué representación ante el gobierno había. La vecindad, en dónde vivía en el momento de casarse, ¿no? Entonces, toda esta información tenía que venir. Otra información que debía venir, evidentemente, era el nombre de las parejas, la condición previa. En algunos documentos viene, igual que en la actualidad, ¿no? Si había sido viudo, si anteriormente había estado casado, por lo regular, el divorcio y todo eso no se generaba, pero por lo regular venía si había sido viudo o si, o el nacimiento de los contrayentes, ¿no? Si sus padres, si habían nacido en un matrimonio legítimo, no. Ya platicaríamos un poco más de eso. También, evidentemente, venían de venir los nombres de los padres, la diócesis en la que se estaban casando, la fecha y las amonestaciones. Ahorita profundizo en este tema. No siempre se respetaba, pero era la información que tenía que venir en las actas. Esta información para los historiadores es sumamente valiosa porque nos permite hacer interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, la diócesis, bueno, ¿en dónde se quería casar la persona? O en qué, en qué iglesia sí se podía casar, ¿no? No todos tenían derecho, y eso variaba de una ciudad a otra, a casarse en el mismo lugar, ¿no? Entonces, eso dependía, por ejemplo, de la calidad a la que pertenecían. Entonces, las amonestaciones, ah, bueno, en las amonestaciones, no siempre, en las amonestaciones es como la prohibición, si te puedes casar con la persona, no, que alguien no se niegue, o sea, hay un pero en ese matrimonio, ¿no? Vamos a tener que existían impedimentos de consanguinidad. ¿Qué es esto? Bueno, son estos impedimentos, que hubiera una relación entre el ejedrado y el engendrador, o sea, entre los papás y los hijos, entre el engendrado y el engendrador, pues es lo mismo, pero así viene en el documento, nada más que aquí hace referencia ahora, de los hijos con los padres, y también entre engendrados de un ancestro común, de un ancestro común, es decir, que tuvieran, la consanguinidad se refiere a que no pertenecieran a la misma familia, pero especifica a qué se refiere con venir a la misma familia, ¿no? Que no hubiera un pero de, en este tipo de casos. Pero también había otros impedimentos, aquí está, también otros, el impedimento de afinidad. ¿Qué es esto? Bueno, es el que celebraban los esposos con la cópula carnal, es el que se lleva a cabo entre esposo y los consanguinos de su mujer. En este caso, se refería a que no podía haber tenido alguna relación que estuviera, bueno, suena repetitivo, pero relacionado con los, la línea consanguínea de la esposa con la que se estaban casando, ¿sí? No podría haber cópula carnal entre, en esta línea de afinidad. Aquí quería hacer un, bueno, explicaba qué es el matrimonio, pero también en esto que explicamos anteriormente, también vamos a, en cuanto a la condición previa, también se explica cómo eran los hijos, ¿no? Podían ser, podían ser legítimos, que era como el que esperaba la sociedad, es decir, que los dos padres estuvieran casados, entonces, si yo estoy casada y decido tener un hijo, a mi hijo lo registro como legítimo. Pero si en cambio, este, si en cambio yo tengo a mi pareja, que nada más es mi novio, no estoy casada, y tengo un hijo, se le registraba como natural. Esto era totalmente negativo, y era mal visto, ¿no? Porque tenía que llegar uno al matrimonio, y es cuando se podía tener hijos. Los expuestos eran aquellos hijos que se dejaban en la, en la puerta del templo, eran aquellos que se, que se habían abandonado. Y los adoptados, bueno, pues, eso no se registra en el acta de nacimiento, sino más bien había personas que podría estar relacionado con lo de los expuestos, en definitiva, que adoptaban a personas. A veces estas adopciones tendrían fines como lucrativos, o de facilidad en la familia, ¿no? Es decir, algunos decidían adoptar personas para que les ayudaran en las labores económicas, o que les ayudaran en las labores de la casa. Pues cuestiones un poquito más prácticas. Entonces, cuando se querían casar, pues tenían que poner alguno de este tipo de, de, de condición previa, ¿no? Es que se había nacido de una familia legítima. Esto es bien interesante, porque ustedes, parecería que es un tema sencillo, pero las mamás, como todo era una apariencia pública en la época nuevo hispana, decidían mentir. Tal vez yo había tenido a mi hija, a mi hijo, y era natural, pero yo no quería que naciera natural, porque iban a saber que fue, que había nacido en el pecado, ¿no? Por así decirlo. Y entonces era mejor ponerlo que era un niño adoptado. Yo preferiría no decir la verdad, y tal vez como no iba a entrar como legítimo, inventaba que era un niño adoptado. Entonces, eso tal vez le podría ayudar en un futuro, y le daría yo posibilidades a futuro a mi hijo, ¿no? Esto tendría que venir. Bueno, tenemos, dentro de este matrimonio tenemos como temas que se me hacen súper interesantes, súper bonitos, hay un montón de, este, documentos que hablan sobre esto. Bueno, en la época no creo que se les hiciera bonito, pero está la palabra de casamiento. Me explico, ¿qué es esto? Bueno, como les dije, a mí se me hace un tema súper interesante. Imagínense la, la, la un hombre que le promete a la mujer que se quiere, que se, que se quiere casar con ella. Es más, vamos a cambiar un poco mi historia. Hay un hombre que quiere tener relaciones sexuales con una mujer, pero la mujer es virgen. Nunca ha tenido relaciones sexuales, y esto era sumamente importante para conseguirle pareja con la que iba a tener, con la que se iba a, a casar en el futuro. Entonces, este, ya una vez que se imaginan, él, ella, él le solicita a ella tener estas relaciones sexuales, pero ella se niega. Ella dice que no va a manchar su honor, que ella tiene que llegar virgen al matrimonio. Entonces, él le dice, no te preocupes, tú y yo tenemos relaciones sexuales, y te prometo que me caso contigo. Bueno, en el caso de Saltillo y historias muy bonitas respecto al tema, porque los hombres, ahora imagínense la historia, el hombre le dice a la mujer, pues no tenemos testigos, no está el padre, pero yo, en cambio, te dibujo a ti una cruz en la mano. Estamos casándonos sin presencia de nadie. Dijimos que tenía que ser público, pero yo te prometo por medio de esta cruz, que si tú tienes relaciones, si tú ya hacemos el amor, no sé, tú y yo nos vamos a casar. Entonces, la mujer decía, bueno, pues prácticamente, ante los ojos de Dios ya estamos casados. Él me dijo, pon la mano una cruz, ¿no? Y la mujer accedía a tener relaciones sexuales. Pero al día siguiente, el hombre decía, pues a ver, dime quién nos vio, ¿verdad? Y muchos hombres no querían cumplir con su palabra, pero la historia ahí no termina. Entonces, la mujer obviamente está, había manchado su honor, ella probablemente tal vez ya no conseguía una pareja adecuada para casarse. Entonces, ya me imagino yo, o sea, obviamente eso lo tenemos que entender, que eso no trae época, ¿no? Pero iban ante el gobierno y le decían, imagínense la chica en frente del gobernador, en frente del alcalde mayor. Es que a mí fulanito me dijo que si le entregaba el test, porque así eran los documentos, el tesoro de mi virginidad, él se iba a casar conmigo. Bueno, en el caso de Saltillo, lo interesante es que en los documentos mandaban hablarle a estos chavos y les decían, aquí dice que tú le prometiste que te ibas a casar con ella, que le hiciste la señal de la cruz. Pues todos los hombres aceptaron su culpa y se casaron con las mujeres en Saltillo. Pero eso no sucedía, eso tal vez no queda documento de los casos que no se casaron. Pero en otros lugares, obviamente que había hombres que, pues a ver, compruébamelo. Por eso tenía que ser público y quedar en, que tenía que quedar plasmado. Si la mujer ya no era virgen, podría tener problemas y no solo manchaba su honor como persona, sino también el honor de la familia, al tener una mujer que no había cumplido con esto. Existen diferentes teorías y yo considero que esta es la razón por la que la virginidad era tan importante. Obviamente, hasta hay dichos de esos como muy comunes en la época actual, que la mujer al quedar embarazada y al dar a luz, pues sabe que su hijo es su hijo, pero el hombre, ¿cómo lo puede saber? Entonces, para el hombre, era importante que la mujer, el hombre de la época novohispana, era importante saber que la mujer no había tenido relaciones sexuales con nadie más, más que con él, para saber que su descendencia era realmente suya. Evidentemente no existían exámenes de ADN y por lo tanto, saber quién era parte de ese linaje, no le iban a heredar a alguien que tal vez no era su hijo. Tendría que existir esa plena confianza de que sus hijos sean sus hijos. Yo pienso que por eso era tan importante la virginidad. Digo, claro que vamos a tomar que hay otros temas que tienen que ver hasta con el machismo que puede existir actualmente, ¿no? Pero mi teoría es que por ahí empezó esta gran importancia en muchas de las sociedades. Pero entonces daban la palabra de casamiento y no todos querían cumplirla, ¿no? Se empezaron a crear normas, esto estaba totalmente prohibido porque manchaba el honor de las familias, etcétera, etcétera. También vamos a tener otro temita, que es lo que se han denominado como la limpieza de sangre. Dijimos que yo me, que las personas en definitiva se podrían enamorar de sus parejas. Yo podría, podría ser una afrodescendiente y enamorarme de un español, o podría ser una española y enamorarme de una afrodescendiente, pero tal vez mi familia no lo aceptaba. Entonces lo que hacían es que tenían que ir y buscar, las personas estaban dispuestas a mentir, no decir, no, pues yo no soy afrodescendiente, soy, yo también soy española o tal vez soy mestiza, que era menos mal visto en la sociedad de la época, ¿no? Entonces se hacían peticiones ante el notario donde buscaban ver estas, buscar esta línea y ver si la pareja realmente era de la calidad que estaba mencionando. Si se encontraba que era de la calidad que mencionaba, pues el matrimonio sí se podía elaborar, pero si no era de la que se mencionaba, pues no se podían casar. Y esto es bien interesante porque, bueno, no se los comentaba, pero en el caso de los afrodescendientes había mulatas blancas. No sé si recuerden qué significa la palabra mulata o mulato, pero se encontraba que había afrodescendientes blancos. Nosotros podemos pensar en este fenotipo, ¿sí? De afrodescendientes que son, del fenotipo de que son negro de la piel, pero no es cierto. También hay afrodescendientes que son blancos. En las actas se encuentra que muchos de los afrodescendientes esclavos eran blancos. ¿Por qué? Porque si un negro siguiendo la línea de la calidad tiene un hijo con una persona de test blanca, pues el hijo, la piel del hijo probablemente se pueda aclarar. Y en varias generaciones la piel se va aclarando. No necesariamente, pero puede suceder. Entonces, había muchos mulatos blancos y no muchos, no necesariamente de un color más oscuro. Entonces, ante los ojos de la ley, si yo aseguro que soy español o que soy mestizo, pues me lo pueden creer. Entonces, para ellos era importante comprobar con documentos que sí pertenecían a quien decían pertenecer, ¿no? Entonces, esto era como sumamente este, este importantes. Estas imágenes que les estoy mostrando son súper bonitas porque pertenecen a lo que se llama cuadros de castas, ¿no? Fueron pintadas en la época no hispana y era para demostrar estas castas. De ahí es que se empezó a poner como de moda este término de sistema de castas que hasta lo veíamos en la escuela. No sé si a ustedes les tocaron que se los tenían que aprender hasta de de memoria, ¿no? Entonces, vamos a tener estos cuadros de castas que son súper, súper bonitos. Hay muchísimos. Si un día les llama la atención, pueden buscarlos en Google. Hay un montón de 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 imágenes. Así le van a poner buscar cuadros de castas y y les van a aparecer. Entonces, tenían que comprobar que pertenecían a una determinada calidad. Pero no solamente estaban estas relaciones de matrimonio. Aquí les platico un poquito. Yo cuando empecé a hacer mi tesis de maestría, quería estudiar la la los matrimonios en plenar afrodescendientes y pero primero me acerqué a las a los documentos. En estos documentos se hablaban de quién se había portado mal, por así decirlo. Quién estaba en amanecimiento, quién estaba en adulterio, quién estaba en estas relaciones ilegales. Yo empecé a trabajar todo eso, pero yo misma me cuestioné. Dije, a ver, estas relaciones de afrodescendientes que estoy estudiando son solamente como las relaciones negativas ante la sociedad. Sí, son estas relaciones no aceptadas que fueron penalizadas. Entonces, algo me faltaba y comencé a estudiar los matrimonios de forma cuantitativa. Es decir, estudiaba lo que venían las actas de matrimonio. Un negro, así venía. Un negro se casó con un mulato, un negro se casó con un indígena y así. Entonces, primero empecé por esta parte de relaciones ilegales, pero yo sentía que me faltaba la parte que la tanto la ilegal como la legal, ¿no? Entonces cuando nosotros hablamos de una familia, sobre todo en la actualidad, nosotros comprendemos que no todos los que no necesariamente este vivir en matrimonio es la única forma en generar una nueva familia. También en esa época, pues obviamente lo único que importaba, sí, era que se hubiera celebrado ante la ley y ante la iglesia católica, pero también creo que es importante conocer estas relaciones ilegales. ¿Qué relaciones ilegales existían? Bueno, aquí se los pongo. Vicio contra la naturaleza. El vicio, este, el vicio contra la naturaleza podría variar de diferentes formas. Podría ser hasta, uno de los casos que me encontré de vicio contra la naturaleza hace referencia, bueno, a ver si me les causa un poco de gracia. En algunas épocas, en la época medieval y en la Nueva España, el vicio contra la naturaleza se refiere a cuando el hombre se masturba, ¿sí? Esto se consideraba como negativo, porque acuérdense que en la Nueva España, o una mujer, pero era mucho menos común obviamente, cuando la única razón para tener relaciones sexuales, en este caso, uno ahora sí que con su propio cuerpo, es para engendrar. Entonces, como el objetivo en este caso, en la hora de masturbarte, no era tener un hijo, se consideraba como algo totalmente ilegal. Probablemente mucho lo hacía, pero como no era de dominio público, perdón, pues nadie se daba cuenta. El incesto, también tenemos el adulterio, tenemos el rapto, el estupro, que es con el miembro de una misma familia, y la fornicación simple. Aunque este término nos parezca complejo, es lo más, más sencillo. ¿Qué es la fornicación simple? Bueno, es la fornicación que se tenía con alguna persona, no estuvieran casados, ¿no? La fornicación simple, entonces tenemos que estar el adulterio, y la fornicación simple, simple, perdón. Puede ser el amancebamiento, el adulterio, y la bigamia. El amancebamiento es cuando se vive con una persona y que no se está casado, amancebamiento o con jubinato. El adulterio y la bigamia. Yo creo que son conceptos que sí conocemos, ¿no? En el caso del amancebamiento, podemos ver que este, bueno, el adulterio es cuando estás casado y con otra persona, y la bigamia cuando es con más de una persona, ¿no? Y también tenemos, en el amancebamiento, tenemos que estar temporal, y tenemos el permanente. Vamos a ver que existían casos de personas que solamente estaban con otra persona, sin estar casados, pero que planeaban en algún momento dado casarse, y tenemos otro caso de relaciones de amancebamiento que no tenían la mínima intención de casarse. ¿Por qué, si esto era ilegal, decidían aún así tener estas relaciones ilegales? Bueno, los historiadores han intentado encontrar este, han intentado encontrar diferentes razones. Algunos decían que, por ejemplo, yo cometía que sí, en el caso del adulterio, que sí ya estaban casados, pero que decidían cometer este adulterio, ya sea por los malos tratos de la persona, porque el matrimonio había sido esforzado, por la falta de amor incluso, o por la no dedicación sexual, ¿sí? Como los matrimonios eran por conveniencia, la mayoría de las veces, pues muchas veces la persona no se sentía como plena, ¿no? Entonces tenemos este tipo de cuestiones, en el caso de la bigamia, que tal vez decidía casarse con una segunda persona, ¿no? Entonces esto llegaba a suceder, actualmente es sumamente difícil por los medios de comunicación, pero en la actualidad, pues si una persona vivía en la Ciudad de México y se venía para casaltillo, tal vez era muy difícil rastearlo. Ahora imagínense si era una persona que había nacido en España y que estaba casado y se venía a la Nueva España, esto sucedía muchísimas veces, ¿no? Era muy difícil conocer si una persona ya se había casado. Se trató de reglamentar, pero no siempre se pudo. Bueno, entonces algunas de las razones por las que decían cometer adulterio es por estas razones. No se encontraban con esta persona y decidían, o bigamian en este caso, y decían conseguir otra pareja. Bueno, relaciones ilegales, como su nombre lo dice, son ilegales, y o podían obtener diferentes castigos, ¿sí? En el caso de las mujeres que eran solteras, eran castigadas por el tribunal, perdón, el gobierno era el que decidía castigarlas o no. En el caso de las casadas, perdón, el castigo, la lección la tomaba el esposo. El esposo se tenía agredido, se sentía agredido, decidía si la esposa debía ser castigada o no debía de ser castigada. ¿Qué castigos podía ser? Bueno, algunos podían pagar alguna multa, a las mujeres por lo regular los mandaban una asistencia, una asistencia era irse a vivir con otra familia y estar con ellos como para tenerlas controladas. Algunos se iban a la prisión, había castigo corporal, había destierro o había incluso excomunión. Esto se llegaba a castigar a las personas que decidían estar en relaciones ilegales. Y aquí, esta palabrita, si la conocemos, desde la época novespana se utilizaba los cornudos, los hombres eran los cornudos, eran los maridos cuya mujer cometía adulterio. Esto era totalmente humillante para el hombre. Esta es la razón por la que el hombre elegía si la esposa debía ser castigada o no, porque el hombre era el que se había manchado su honor. Se consideraba que la mujer que se le había puesto el cuerno, como actualmente seguimos diciendo, lo había hecho porque el hombre fracasó en el cumplimiento de su deber. Entonces la masculinidad del hombre se veía totalmente lastimada. El hombre obviamente no quería ver la virilidad del hombre. O sea, cómo puede ser que el hombre no le cumplió seguramente por eso la mujer, ¿no? Obviamente el ser, el que la mujer estuviera en amancebamiento o el que, o en concubinato, en cualquiera una de estas relaciones, no era lo mismo que si lo realizaba la mujer o si lo realizaba el hombre, ¿sí? Si el hombre era el que estaba cometiendo el amancebamiento, se consideraba como amancebado, ¿no? O se utilizaba el nombre como, el nombre de la época, el nombre que se utilizaba en la época, ¿no? Pero si la mujer era la que se decidía cometer uno de estos, este, relaciones ilegales, eran vistas como adulteras o prostitutas. ¿Se dan cuenta? Hasta en el lenguaje es totalmente diferente. El hombre es como más suavecito, ¿no? Y la mujer, no, una prostituta, ¿no? Una adúltera, es toda, o sea, lo peor de lo peor es la sociedad. No era lo mismo ser hombre que ser mujer y cometer estas relaciones ilegales. También importaba, como dijimos, lo público y lo privado. ¿Por qué? Porque si una persona cometía alguno de estas relaciones ilegales y nadie se daba cuenta o, o se hacía de forma un poco, chin, es que esta es una palabra sartillense, como sorriada es la palabra de aquí, pero ¿cómo se dice? O sea, como que la hacían como despistadamente, sin que la gente se diera cuenta, el castigo era menos severo, pero si era de dominio público, el castigo era mucho más fuerte, ¿sí? Entonces, si las, si estas relaciones ilegales llegaban a conocerse, el castigo para la persona podría ser peor. Los castigos eran los mismos, ¿no? Si un hombre estaba en amancebamiento y lo cachaban, es bueno, me faltó poner ese como castigo, era como se le aventaba el sermonazo, ¿no? Y llegaba, no, no lo vuelvas a hacer, tienes que regresar con tu familia, no es correcto esto, la iglesia se va a enojar, etcétera. Pero si era de dominio público, incluso podrían ser, tener, o sea, recibir un castigo corporal o ser desterrado del lugar donde ellos vivían, ¿no? Entonces, era muy diferente. Entonces, era mejor mantenerlo en secreto y no en público, porque las consecuencias podrían ser peor para los dos, para los hombres y para las mujeres. La forma en que uno puede encontrar estas, analizar estas relaciones ilegales, bueno, es ante las denuncias que se hicieron ante la Inquisición. Todos conocemos qué es la Inquisición, creo, ¿no? Hemos, hay documentales súper interesantes, al que nos explican, era esta institución que trataba y que buscó reglamentar estas normas que fueron estipuladas por la Iglesia Católica. ¿Cómo podría ser una herejía? Una herejía es aquellas, aquello que tiene que ver con no cumplir los lineamientos, por ejemplo, hablar mal de Dios, hablar mal de la Virgen, de la Biblia, etcétera, pero también este tipo de cuestiones. La brujería también se encargaba la Inquisición. Las relaciones ilegales también llegaban a manos de la Inquisición. En estas denuncias vamos a encontrar que está la víctima y el ofensor, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a participar aquí? Bueno, evidentemente, el defensor tenían derecho, aunque estemos hablando de la Nueva España, las personas que eran castigadas tenían derecho a tener una defensa. No sé si muy justa, porque probablemente existían muchos problemas, pero tenían derecho a una defensa. También iba a haber testigos, los testigos iban a ser los familiares o los conocidos, ¿no? Así es la forma en que nos podemos enterar de estas relaciones ilegales. Bueno, les traje algunos casos. En el caso de los matrimonios, no les quise poner estas tablas porque pueden ser bastante descansadas, pero vamos a tener que en estas, en estos matrimonios, sí encontramos que a pesar de que no estaba muy permitido, en efecto, los afrodescendientes sí llegaron a entablar relaciones tanto con indígenas como con españoles. Conforme la época colonial avanzaba, muchos, también vamos a encontrar, perdón, es que esto es importante, que los esclavizados incluso llegaron a tener matrimonios con españoles. Entonces, conforme avanzaba la época colonial, estos, estas relaciones entre las diferentes calidades incrementaron, pero también incrementaron, este, o más bien disminuyeron los esclavos, pero no por una razón, este, que no quisieran casarse con los esclavos, sino que conforme avanzaba la época colonial, cada vez más estos esclavizados alcanzaban su libertad. Entonces era más común que afrodescendientes libertos se casaran con españoles o con indígenas, pero entre todos existió una relación. Probablemente estos españoles no eran los más ricos, o sea, no todos los españoles tenían grandes recursos económicos, había españoles ricos y había españoles pobres. Entre menos recursos tenían los españoles, era más probable que tuvieran o que llegaran a tener relaciones de una vida marital con afrodescendientes o con indígenas. Lo mismo son en los casos de las relaciones ilegales. Les trato de poner algunos casos que son, a mi consideración, como muy interesantes. Yo creo que dicen que los historiadores, que los historiadores nos volvemos historiadores porque nos encanta el chisme, ¿no? Y entonces les voy a platicar de un par de chismes de la época colonial. Tenemos el caso de Ignacia Costa y José de la Mancha, que vivían en Saltillo en el siglo dieciocho, mil setecientos cincuenta y tres. El esposo de Ignacia, llamado Francisco Javier de los Reyes, era un mulato. Él denunció a su esposa Ignacia de la Costa, que tenía dieciocho años. No sabemos la edad ni de José ni de Francisco. No viene en el documento. Pero Francisco acusó a Ignacia de estar cometiendo adulterio con José de la Mancha. Él estaba enojado porque, bueno, pues porque se empezó a dar cuenta, se empezó a sospechar que algo estaba sucediendo entre ellos dos. Entonces, él decidió no quedarse con los brazos cruzados e irla a acusar. Cuando él atestigua, comienza a platicar que ella se la sospechaba, que cuando él se iba a trabajar, veía que José de la Mancha entraba a la casa, o sea, que se quedaba con Ignacio de la, Ignacia de la Costa, perdón. Y que un día, él fingió que iba a ir a trabajar como todos los días, pero que regresó a su casa y que no las encontró, que encontró que Ignacia se había salido con José de la Mancha y decidió perseguirlos. O sea, esto parece una novela. Decidió perseguirlos y encontró que estaban debajo de Durazno en una cama, con un hombre. En el documento se explica que él no se veía nada porque era de noche, pero que aún así él pudo reconocer que era su esposa con José de la Mancha. La cama probablemente eran hojas ahí juntas o una cobija que pusieron, ¿no? Pero que estaba con un hombre en un Durazno. Ahí la historia no termina. Entonces ya pone la denuncia y los mandan llamar así como que a ver qué onda, qué estás diciendo, o sea, por qué estás haciendo esta denuncia, ¿no? Como mencionamos, tenían derecho a un juicio. Y entonces él empieza a acusar. No, yo no lo reconocí, pero iba con un amigo. Mi amigo iba conmigo y también cree que era Ignacia con José de la Mancha. Ellos estaban juntos. Pues ahí no queda el asunto, sino que Ignacia y Francisco tenían una hija que adoptaron. Era muy normal adoptar hijos para lo que les decía, para las labores domésticas y hasta económicas y productivas. Entonces esta hija adoptada dice, sí, en efecto, cuando mi papá Francisco se va de la casa a trabajar, José de la Mancha viene a la casa y se queda platicando en un cuarto a solas, ¿no? No, en esa época era totalmente prohibido. Una mujer no puede estar a solas con un hombre, o sea, digo, en la actualidad yo sé que no lo hacemos, ¿no? Pero en esa época era totalmente prohibido que un hombre estuviera a solas con una mujer. Alguien tendría que estar observando para que no se malinterpretara, como en el caso de estas dos personas. La hija de ellos, que se llamaba María, afirmaba que entonces que Ignacia se quedaba con José de la Mancha a solas y que no saben lo que estaba sucediendo, ¿sí? Y que además él se daba cuenta que su mamá, Ignacia, se preocupaba muchísimo por la por de la mancha, lo peinaba, lo lavaba y le hacía de comer, ¿no? Entonces era muy sospechoso qué estaba pasando ahí. Había muchos testigos en esa época, en ese caso hay muchos testigos que atestivan, perdón por repetir la palabra, que estaban en una relación ilegal. Entonces, aquí es donde nos damos cuenta que la gente se percató de la relación que tenían estos dos personajes que ya les nombré. El que la sociedad se diera cuenta hizo que los castigaran. Incluso en este documento, en este caso, llamaron a atestiguar a un exgobernador de la provincia. Él dijo, sí, era de conocimiento público, así se afirmó en el documento, era de conocimiento público que ellos dos estaban en una relación ilegal. Entonces, mandan a hablar a ellos dos, ya no había duda que sí, que estaban en una relación de adulterio, que se le habían puesto el cuerno al pobre Francisco Javier, digo entre comillas porque no sabemos cómo era Francisco tampoco, y se le procede, lo que se decide, es que se va a ser desterrado y excomulgado a José de la Mancha. José de la Mancha no, se pone súper mal porque era de los peores castigos, era una humillación, aparte, pues, el ser excomulgado prácticamente se refiere a que es vetado en la iglesia católica, él era lo peor que le podía pasar. No, empieza a suplicar, le dice que por favor no lo excomulguen, que no lo destierren, que él es una persona muy pobre, o sea, todos los justificantes que se le ocurren, los empieza a decir. Y le dicen, está bien, está bien, no te vas a ir desterrado ni excomulgado, en cambio, vas a pagar una multa y tienes que encontrar un fiador. Entonces, le dije que su fiador era su hermano, pero no un fiador para que le dieran dinero. El fiador era para que se encargara de que José de la Mancha no volviera en esta amistad ilícita, así se le llama en la época también, amistades ilícitas, suena hasta medio raro, ¿no? Entonces, él decide que se va a portar bien. En el mismo documento, en unas páginas del documento ya más adelante, otra vez José de la Mancha está en la cárcel. Entonces, en el documento se narra que otra vez había vuelto, perdón, a estar con Ignacia Acosta. Se le amenaza una vez más de destierro, pero no sé cómo le hace para convencer al juez y se le vuelve a amenazar con que si está en esta relación, se va a desterrar. No sabemos qué pasó con Ignacio. Esos son los problemas de nosotros, los historiadores. Solamente nuestros análisis pueden hacerse hasta donde el archivo nos dé la información. Como el archivo, tal vez ya no hizo nada de eso y ya no siguió el documento, o tal vez sí, pero se perdió el documento, eso nunca lo vamos a saber. Pero sí nos demuestra dos cosas. El adulterio de estas dos personas nos habla de la vida cotidiana. Esto sucedió en diferentes situaciones, pero también nos demuestra que si se hacía privada la relación, las consecuencias eran peores. Les cuento otro chisme, que diga otro documento. Tenemos a una mujer española que se llamaba Beatriz de las Ruelas, con un mulato esclavizado que suyo, que se llamaba Juan de las Rivas. Ellos dos vivían en amancebamiento. Beatriz de las Ruelas, lo interesante de ella, es que era una española viuda, pero no era una viuda cualquiera, era una de las viudas más ricas de Saltillo. ¿Sí? Los papás, o sea, su ascendencia se remitía a uno de los primeros conquistadores de Saltillo. Todavía existe la casa aquí en Saltillo, de la familia de los Santos Rojos, que era de la línea de descendencia de ella, y está enfrente de Plaza de Armas. Eso significaba que había mucho dinero. Entre más cerca estuvieras, era que tenías más poder para estar cerquita. Entonces, es una casa hermosa, es un, no, todavía es colonial, o sea, así, o sea, se sigue conservando la, digo, ya es un restaurante o algo así, pero, pero se sigue conservando, eso es muy padre. Pero entonces estamos hablando que una de las mujeres más ricas decidió estar en una relación de amancebamiento con uno de los esclavizados suyos, que era Juan de la Riva, Juan de Rivas, perdón. Cuando se da cuenta, la gente se empieza a sospechar esa relación, también se hace pública, perdón, y deciden meter a la cárcel a Juan de, a Juan de Rivas. Él estaba en esta cárcel y, y Beatriz de las Ruelas, en lugar de quedarse tranquila, al principio aparece el documento su nombre, pero posteriormente no. Y la razón por la que ya no aparece su nombre es que como era una mujer de tanto prestigio en la sociedad, querían como cuidar el honor de ella. Entonces deciden la mujer, ya dejan, dejan de poner que es Beatriz de las Ruelas y mejor nada más la mencionan como una mujer con la que tenía esta relación de amancebamiento, ¿no? La otra era de adulterio, esta de amancebamiento. Lo interesante de esta historia, porque aquí no termina, es que Juan de Rivas estaba en la cárcel, fue preso, este, lo iban a castigar, todavía no se decidía el castigo, pero resulta que al día siguiente, a unos cuantos días después, Beatriz de las Ruelas llega con el juez, más bien, llega un sacerdote representando a Beatriz y dice, ¿por qué está en la cárcel Juan? Si aquí yo tengo el acta de matrimonio de ellos dos, pero no es que estuvieran casados, no, es que Beatriz de las Ruelas consiguió que el sacerdote los casara en secreto para después sacarlo de la cárcel, ¿no? Esta historia es súper, súper bonita, porque el esclavo, bueno, Juan de las Rivas lo dejan libre de la prisión, pero también obviamente, como está casado con Beatriz de las Ruelas, que tiene un montón de dinero, consigue pagar todos los documentos necesarios para ya no ser un esclavizado más, se convierte en liberto, ¿no? Este, al final de cuentas, una vez es liberado, pero les amenaza, lo sermonean, lo mismo de siempre, y les dicen que no pueden estar juntos hasta revisar los autos, que ellos tienen que ser los, o sea, al final el castigo nada más es que tienen que pagar todos los trámites necesarios por lo que ocasionaron, ese fue el único castigo, él iba a ser excomulgado, él iba a ser azotado, y al final resulta que solamente tienen que pagar la multa. Bueno, los historiadores han encontrado que el nombre de Juan de Rivas, bueno, ella ya tenía algunos hijos, ellos dos se casan y parece que no tienen hijos, no hay, no se han encontrado que hayan tenido hijos, pero lo que se ha encontrado que en compraventa, en compras y ventas de tierras y aguas, aparece ya el nombre de Juan de Rivas. O sea, de ser el esclavizado, de ser el esclavo de Beatriz de las Ruelas, vas a ser una persona con muchísimo, muchísimo dinero. Esta familia, hay dos, hay otra persona que también se llama Beatriz de las Ruelas, probablemente era su abuelita o algo así, que aparece que tenía muchos esclavos, probablemente alguno de los esclavos que compró la abuela haya sido uno de los papás o abuelos de Juan de Rivas. Entonces, es como súper bonita esta historia, digo, sí nos demuestra que a pesar de que sí, en efecto, sí habían matrimonios que estaban arreglados, también habían matrimonios que se hicieron por amor y por cariño. Probablemente hay una teoría que dicen claro que estas relaciones se podían llevar a cabo. ¿Por qué? Porque los esclavos en Saltillo eran domésticos, o sea, trabajaban en las casas de los dueños. Entonces, todos los días estaban en contacto directo. Todos los días a la hora de limpiar, a la hora de cocinar, a la hora de cuidar a los hijos, se veían. Esto fomentaba las relaciones. Algunos de amor, o sea, de cariño, no necesariamente de atracción que podría ser atracción sexual. Algunos solamente de cariño hacia, en la dinámica cotidiana, pero otros al punto de quererse casar, ¿no? A mí esta historia me encanta y a todo el mundo le encanta. Esta historia súper conocida aquí en Saltillo. Es una historia súper bonita y le fue súper bien a Beatriz de la, a Juan de Rivas, perdón. Podría hablar yo de casos y casos y casas, pero nada más les cuento el último. Este caso está súper chiquito. Tenemos un documento de Pardas ahora de mil setecientos setenta y seis. Este caso es de una mulata que se llama Ana Terrones. El documento es súper chiquito y nada más nos explica que hay, que está mansebada con dos hombres casados. O sea, no solamente se conformó con uno. Quiso, se estuvo con dos hombres casados. Fueron castigados y ya. No explican nada. Nada más, nada más, el documento nada más es súper chiquitito. Nada más menciona que está con dos hombres casados, que uno es de nación, o sea, que es mulata, mulato también, y el otro no se menciona nada de él y que se les amenaza, que se les mete a la cárcel. No se sabe nada de esta historia, pero me gusta porque, o sea, obviamente una mujer, ya dijimos que estaba mal, peor visto que el de un hombre, y no solamente estaba viviendo mansebada con una persona, sino que fue con dos hombres que aparte estaban casados. O sea, los adultos eran ellos dos, pero ella, no, pues, en definitiva no tuvo problemas con con ese tipo de vida que tenían. En el caso de las mujeres, en el caso de Saltillo, las mujeres fueron las que menos castigos sufrieron. Los hombres fueron, por lo regular, azotados, fueron besterrados, fueron multados. En el caso de Saltillo, la mayoría de las relaciones que se tenía, la mayoría de las mujeres, perdón, solamente fueron ceremoniadas o mandadas a vivir a alguna casa para que las vigilaran. ¿Sí? Otro tipo de relaciones que ya no quise poner aquí, y que sí he trabajado, es el de los raptos y violaciones. Violaciones. Ahorita les voy a explicar algo que les va a llamar mucho la atención, como a mí en su momento, o sea, mira, me voy para acá. ¿Se acuerdan que aquí mencionábamos los casos? No, más acá. Las diferentes relaciones ilegales. El peor de las relaciones ilegales era el vicio contra la naturaleza, ¿sí? Es decir, tener, o sea, que no se llevara a cabo el embarazo, o sea, tener relaciones o masturbarse, pero no con la bestialidad, que era con bestias, también era de los peores, porque la mujer no podía quedar embarazada. La razón para tener relaciones sexuales era para embarazarse. Entonces, como no se podía, este era el peor casivo. Luego estaba el incesto, luego estaba el adulterio, luego estaba el rapto y la violación. Pero los que menos, los pecados más fuertes, o sea, está mejor visto violar a una mujer que el amasivamiento. Era mejor que una mujer fuera violada, que una mujer viviera en amasivamiento. Y esta es la siguiente lógica. La lógica de esto se debe a que si una mujer es violada, iban con el violador y le decían, ¿tú la violaste? Sí. Bueno, se tienen que casar y se casaban. O sea, imagínense, ¿sí? O sea, digo, tenemos que pensar como en la época, como en los demás temas, no como en la actualidad. Pero la mujer era violada, era totalmente traumático, igual que la vida real, que la vida real, que la vida actual. Y esa mujer era obligada a casarse con su violador. Pero en la época esto era mejor porque la mujer podía quedar embarazada. Entonces, se podía remediar este acto ilegal. En el caso del adulterio, sobre todo como ya estaba casado el hombre o la mujer, pues él tenía, él o ella, tenían que regresar con sus esposos legítimos. Entonces, no podrían casarse y no podrían tener esta unión ante Dios, ¿no? Entonces, vamos a tener que en los documentos, que es mucho mejor visto, es menos, o sea, el castigo es menos fuerte para la violación, no hay castigo, nada más los obligaban a casarse. Pero en el caso de la fornicación simple, que puede ser cualquiera de estos casos, si se les multaba, se les golpeaba, se les desterraba, o se les excomulgaba. Entonces, se han encontrado casos en Saltillo, y la verdad sí es como muy triste. No son muchos casos, la verdad, pero donde hace, pero tal vez porque no existen las denuncias, igual que en la época actual, ¿no? O sea, el que no existan denuncias no quiere decir que no pase, simplemente quiere decir que tal vez se quedaban castelladas las víctimas para no ser obligadas a casarse con su violador. Entonces, existen algún par de casos donde narran la historia de estas mujeres que fueron violadas. Hay una historia de una mujer, de una niña incluso, de 12 años, que su mamá la había mandado a hacer una compra para ir a la casa de no sé qué, de un conocido, y que iba caminando la niña, y que se encuentra con un borracho que se la agarra y la viola, ¿no? Al final, en este caso no está hablando de qué es peor, no está tan peor, porque al final, digo, no pueden castigar al violador, pero el castigo del violador era peor castigo para la violada, ¿no? Entonces no encontraban a la persona que la violó porque fue un violador que se encontró en el camino. El otro caso de violación que se encuentran, pues tiene que ver más con el incesto. Un papá estaba violando a su hija. En este caso, pues sucede lo mismo que la fornicación simple. Es peor el incesto porque el papá no se puede casar con la hija. Como lo vimos y como sucede en la actualidad, el papá y el hijo no es aceptado del matrimonio. Entonces, aquí sí es totalmente castigada, se paran, creo que el castigo al menos como no se vio tan mal o no sé por qué, pero en el documento el castigo no es fuerte para el papá, pero sí se paran a la mamá y la hija para que vaya a vivir a otro lado. El papá en el documento acepta que se portó mal, que violó. Bueno, no se utiliza la parte de término de violación, pero que le quitó la virginidad otra vez, ¿no? El tesoro de la virginidad a su hija y que esto no fue correcto. Entonces lo separan. En este caso, bueno, la que fue violada porque es un término actual, no de la época, la hija se pudo separar de su de su de su de su de su papá, de su violador en este caso, pero es muy, muy interesante, nos permite conocer. Entonces vemos todo el contraste, ¿no? Vemos cómo los hijos tenemos como este pequeño resumen, tenemos cómo empieza la familia desde los hijos, es el primer paso para conformar la familia, pero como los hijos solamente son aceptados solamente en un matrimonio legítimo y que si no son en una en un matrimonio legítimo, la vida de ese niño que acaba de empezar va a tener problemas a lo largo de toda su vida adulta, porque también le puede traer problemas de que yo diga yo no quiero que mi hija o mi hijo se case con esa persona porque no vienen de un nacimiento legítimo. En las actas de matrimonio así vienen. Fulanito se casa con perenganita de de nacimiento legítimo. Probablemente si era un nacimiento natural, algunos papás iban a negar, algunos no, dependiendo de su de su de su estatus económico y de varias variaciones, pero podría tener problemas la persona de su de su nacimiento. Tenemos una vida, una, las relaciones matrimoniales, cómo eran tan importantes actualmente, pues digo, estamos hablando de diferentes épocas, sonamos como reflexión. Actualmente vivir en concubinato no tiene nada de malo y aún así actualmente escucho a personas que se ofenden porque les dicen concubinas y yo no, concubinas es un término legal, no tiene nada de malo, no es así como una barbaridad, pero tiene que ver con esta historia, pues, ¿no? Y también nos damos cuenta que estas relaciones ilegales son completamente diferentes a cómo las vivimos en la actualidad. A mí me maravilla cada vez que leo un tema nuevo, cada vez que escucho casos diferentes, me ayuda a comprender cómo esta historia es diferente a la que nosotros este a la que nosotros estamos acostumbrados. Y cómo esta vida pública y esta vida privada, actualmente ya está separados, nadie nos puede, o sea, si yo voy en el trabajo y me preguntan, ¿cuál es tu relación? Y yo digo concubinato, vivo en concubinato, no tendría que haber ningún problema. Digo, al menos que vaya a dar clases en una escuela católica o algo por el estilo, pero no tendría que haber mucho problema. Y bueno, estos casos me les nada más era para ilustrar un poquito lo que sucedía. Como he hablado mucho, no sé si quieran pasar a la parte de preguntas, no sé cómo vamos de tiempo. Yo, como se dan cuenta, hablo muchísimo, no me callo. No, no, todo excelente, doctora. Estamos muy bien de tiempo para cerrar la sesión con una última ronda de preguntas o de comentarios. Así que ya saben, está el chat libre para todos ustedes, o si gustan levantar mano y abrir micrófono para, pues, cualquier inquietud, cualquier cosa que quieran comentar o preguntarle a la doctora Mónica, por favor. Qué silencio, estamos todos anonadados con estos últimos casos que nos platicó, ¿verdad? Es por demás interesante, sin querer decir con ello que, bueno, algo más, porque pues es muy sensible esta parte, ¿no? De lo que se está hablando, de estas personas, de esos castigos, de esta forma de ver a las sociedades y de cómo eran afectadas las familias, ¿no? Esto, bueno, es que es curioso. A mí, justo en la diapositiva que dejó la doctora de José de la Mancha, bueno, hasta ese mancha me hace ahí un poco de ruido porque me recuerda mucho uno de los estatutos del Real Seminario de Milería en algún tiempo donde solamente aceptaban a jóvenes con pureza de sangre, pero que además no tuvieran el apellido manchado, manchado o mancillado. No sé, wow, o sea, ¿cómo? ¿Cómo alguien de la familia pudo haber hecho algo tan fuerte como lo que nos está presentando la doctora Mónica, que podía manchar el apellido, había que esperar como tres generaciones a que eso se olvidara, ¿no? Es impresionante cómo pues este concepto de familia va a involucrar tantas cosas y se va a extender hacia tantas repercusiones y tantas consecuencias del mismo comportamiento, ¿no? Los miembros de de una familia. Pero bueno, a ver, el chat para ustedes, gracias, tenemos aquí de Tena Karina Erikson, dice, ¿estuvieron estas tres normas aplicadas para toda la República de México o solamente en el norte? Sí, de forma general, sí, era para todo, para toda la nueva España. Bueno, aquí nada más, entiendo, no es, no es como una crítica fuerte, pero sí quiero decirle nuevo, este, nueva España, porque México no existía. Entonces, para que no te voy a tocar a alguien que te haga un comentario así como que te quiera corregir, nada más, o sea, digo, así nos los enseñan desde chiquita, así viene, ¿no? Historia de México y están hablando de la nueva España. Pero te entendí perfectamente y agradezco muchísimo tu pregunta. Pero sí, sí estaban aplicados para toda la nueva España o para todo México y, pero tenían sus propias matices. Tal vez en algunos lugares eran más estrictos los castigos, tal vez, por ejemplo, la doctora María Elisa Velázquez, que estudia afrodescendientes, pero en la Ciudad de México, ella explica que las mujeres recibían peores castigos que los hombres. Habrá que hacer como esta historia comparativa. En el caso del norte, ¿no? He encontrado información que las mujeres tal vez no recibían ese castigo por, tampoco era por algo bueno, ¿eh? Era por algo negativo. Era malo porque consideraban que eran más, que como las mujeres tenemos menos capacidad de pensar que el hombre, entonces, por lo tanto, no sabíamos como lo, no sabían las mujeres lo que hacían, entonces no se les debería de castigar tan feo como los hombres, que si eran más pensantes. Pero, en general, sí, pero con sus propios matices. Era, cualquiera de estas relaciones era ilegal en toda la nueva España y podría haber grandes consecuencias. Gracias, doctora. Continúo con Roxana, y luego voy con Marlon. Roxana en el chat pregunta, ¿con qué les pintaban la cruz en las manos a las mujeres como promesa de matrimonio? Solo era representativa. Gracias por tu pregunta, Roxana. Solamente con la mano la dibujaban. Era una cruz imaginaria. Tal vez me expresé mal, pero muchas gracias por tu pregunta. Solamente era simbólico para figurar que se estaban casando ante Dios. Y por demás, una pregunta y un punto muy, muy interesante. A mí también me llamó mucho la atención esta parte, ¿no? De la presentación. Gracias, doctora, por esa respuesta. Y vamos con Marlon Mercanti, que tiene mano levantada. Adelante, Marlon, por favor. Sí, yo quería preguntar. Normalmente se considera que donde hay más presencia de afromexicanos o afrodescendientes es como en la costa del Golfo y del Pacífico, ¿no? Pero yo no sabía que había habido pues tantos afrodescendientes en el norte. Entonces, quería preguntar en eso fue un fenómeno, digamos, típico de Coahuila o llegaron a varias ciudades del norte. Y también quería preguntar si hoy en día en Saltillo hay muchos afrodescendientes. Ah, pues muchísimas gracias por tu pregunta. Este, mira, sí, no se puede pensar que en toda la Nueva España existía la misma cantidad de afrodescendientes. Por ejemplo, lo que tú me dices tiene que ver porque ahí llegaban las embarcaciones y cuestiones por el estilo, ¿no? También en lugares donde había plantaciones de caña había más afrodescendientes o en los centros mineros. Aquí la razón por la que, sí, o sea, la respuesta sí, en todo el norte había afrodescendientes, pero la razón por la que muchas veces se desconoce eso es por los fenotipos. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces, debido a que como la presencia no fue tan grande numéricamente hablando, el color de la piel negra se perdió. Entonces, tal vez si empezamos a hacer estos análisis que existen, ¿eh? Son súper interesantes, donde la gente da y da prueba de su ADN y te dicen, tienes no sé qué porcentaje de estos grupos culturales y así. Probablemente mucha gente de Saltillo tenga, ahora sí que sangre negra, ¿no? Pero esto se ha perdido porque la piel en general no es oscura y entonces nosotros asonamos lo afrodescendiente con lo negro, pero no necesariamente el afrodescendiente es sinónimo de negro. No sé si me doy a entender un poquito eso. Por eso es que había mulatos blancos, porque el mulato es el español, en términos prácticos el español, el mulato sería el español con afrodescendiente, o sea, con negro, daría como resultado el mulato, pero como a veces aclara la piel, pues había mulatos blancos y en el caso de Saltillo, como la presencia afrodescendiente, realmente si tiene razón, no fue tan grande como en otros lugares, se tiene la creencia de que no lo subo, pero sí lo subo, pero no se nota. Los afrodescendientes con piel negra, que hay en la actualidad, probablemente la mayoría vienen de fuera, pero sí está en nuestra historia y bueno, y probablemente también si hay estudios de ADN también lo encontremos. Habrá que hacerlos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora Mónica, me hizo recordar incluso, no sé cuál sea la fuente original, pero esta idea de que mulato viene de mula, de animal de carga, porque eran justamente pues hijos de los afrodescendientes, ¿no? Sí, y también el de lobo. Claro. Más allá de pensar en un color, ¿no? Bueno, Lena Carina, que hace un momento pues había preguntado sobre estas normas que si eran aplicadas a lo largo de todo nuestro territorio, le agradece la corrección de la terminología y escribe también, pero las normas tenían su origen de la fe católica o seguía después de la, y seguía después de la liberación de España, ¿o no? Sí, fíjate que me pone a pensar esa pregunta, ¿eh? Yo me, yo, yo me he enfocado más en la nueva España, por eso a veces tengo que como reflexionar estas preguntas que me hacen. Hay que recordar, sí, precisamente estas normas tenían que ver con la fe católica. Cuando México se independiza en un primer momento, acuérdense que en los tratados viene como México católico. Es hasta después con la reforma, con las, con la guerra de reforma, que hay una separación de la iglesia y del estado. Probablemente, yo no me he dedicado a estudiar eso, pero probablemente si te interesa el tema, yo me imagino que este proceso en que ya no importaba tanto fue paulatino, no de golpe, o sea, no como que ya, ya, ya se independizó México, ya se independizó la nueva España y se volvió a México y ya esto se eliminó, no creo. Yo creo que el proceso fue un poco paulatino. Sí, entonces yo creo que sí, o sea, contestando un poco tu pregunta, yo creo que poco a poco se fue terminando con esa separación o ese poder que tenía la iglesia católica, pero México en un, bueno, lo que fue México en un primer momento era católico. Es raro, ¿eh? Pero interesante. Sí, claro, pues era hasta una de las garantías, ¿no? Que se buscaban. Muchas gracias, doctora. Igualmente, Elena, le le agradece la respuesta en el chat. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? ¿Alguien gusta abrir micrófono, levantar mano? Revis Barrios escribe, además de los afroamericanos, hubo des, hubo esclavos de otro lugar como la migración coreana que hubo en Yucatán? Híjole, la verdad ese tema no lo he estudiado tanto, pero tengo entendido que sí se dio esta migración de otros espacios y que también se esclavizaron. Ay, pero, híjole, ahora sí me pusiste en grandes aprieto porque no te quiero mentir sobre el tema, no tengo mucha información sobre eso. Sí, sí, lo voy a buscar porque si me pones a pensar, pero no tengo mucha información sobre eso. Bueno, es que de por sí del norte la información es mucho más escasa en muchos, en muchos temas, ¿no? Que de otros, de otras áreas del país. Sí, apenas se empieza. Sí. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera comentar algo, que quiera preguntar algo. Sí, si no es así, pues para cerrar con esto la sesión y agradecerle una vez más a la doctora Mezcua el habernos abierto y ampliado este panorama hacia lo que es el noreste de México, en específico, ¿no? A Coahuila y pues mostrarnos un poco de lo que es ese concepto de familia en el noreste, la época de la Nueva España, en la época del virreinato, y también pues todas estas repercusiones por demás interesantes que nos ha hecho llegar a distintas reflexiones, ¿no? Sobre sobre esta situación de tantas y tan diferentes personas. Samuel Canche escribe, gracias y buenas noches, muy interesante plática. Arnulfo Rodríguez nos dice, fascinante, Roxana Tijeda también, le da las gracias y nos desea buenas noches a todos y pues yo creo que nos unimos a esos comentarios en verdad, doctora, muchas gracias por todo lo que nos ha mostrado. Muchas gracias a ustedes por escuchar y bueno, es tarde para ustedes y estar haciendo este esfuerzo para conocer más sobre esta gran historia de de México, de Nueva España y muchas gracias. Muchas gracias. Buen noche. Buenita noche. Muy buenas noches a todos, nos vemos mañana con nuestra última sesión de este curso de la familia en el México antiguo en punto de la siete de la noche de Ciudad de México, ocho de la noche Riviera Maya. Descansen todos, hasta mañana. Muchas gracias, hasta mañana.